¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola. Hola muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi directo. ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? ¿Están haciendo Mewin en el chat? Está poniendo las caras de Mewin. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué hora es en su país? Acá son las 6 y media pm. Acá son las 6 y 30 pm. Acá, en mi país. Acá donde vivo. No sé qué hora sea en su país. Seguro son, por ejemplo, las 8 por ahí será. Hola, Estefano. Hola, Josua. Hola, Arelys. Saluditos a Leonel. 4 y media, 6 y media, 8 y media, 8 y media, 7 y media, 5, 7 y media, 5, 5 y media. Ya sé más o menos de dónde pueden ser ustedes, porque yo sí ubico más o menos las horas de algunos países de Latinoamérica, de por acá cerca. De por acá, cerca de Perú, cerca de Perú, gente. A ver, dame un saludo, por favor. Hola, Jenny, un saludito para ti. Bueno, muchachos, bienvenidos a este directo. Hoy vamos a estar jugando Roblox. Estaba buscando juegos nuevos para jugar con ustedes en directo. Acá, juegos con suscriptores. Como siempre, de eso grata los directos a veces. Bueno, la mayoría sí grata de eso. Jugando con suscriptores, jugando con cakers, jugando con seguidores, jugando con personas, jugando con la people, etc. Ok, saluditos a Santiago. Saludos a videos. No sé qué. Solo decía videos. Se me pasó el nombre. Gracias a Gatito Kawaii, por hacerse miembro. Y a Cris, gracias, gracias, chicos, por unirse a los miembros. Entonces estaba buscando juegos. Y otra cosa. Esperen, gente. No veo bien. Ahí está. Ya. Hola, Mau el Insano. Es hora miembro. Gracias por ser miembro, Mau. Bueno, ¿qué les iba a decir? Se me olvidó, gente. Se me olvidó. Pero, ¿cómo están? O sea, ya mañana creo que todos ya tienen clase. Ya empezaron las clases. Ya no nos vamos a ver más nunca porque van a estar ocupados. Y se van a olvidar de mí porque van a tener exámenes, etc. Etcétera. Ya mañana tienen clases. Ya mañana es lunes. Lunes con L de lunes. Los juegos. Ya. Verdad, estaba hablando de los juegos. Bueno, encontré algunos juegos buenos. Y yo creo son... Es que no hay mucha variedad en Roblox últimamente. Roblox. Verdad, también va a haber un evento de huevos. Ex-Hunt. Creo que se llama. Cacería de huevos. Algo así. O no sé. No me acuerdo. Pero van a ser... La cosa es que vas a tener que buscar huevos en algunos juegos que van a tener colaboración con Roblox para ese evento. Y no sé cuándo inicia. ¿Alguien sabe cuándo inicia ese evento de los huevos? Hola, Omi. Gracias por estarte miembro. Muchas gracias. Bienvenido. Ya. Estoy acá en la página de Roblox. Estoy con mi cuenta, ¿verdad? Sí, estoy con mi cuenta. Gente, ¿qué les parece la miniatura? La verdad es que es una miniatura random. Pero de hecho estaba buscando y encontré un juego de pies. No lo vuelas. El juego se llama No lo vuelas. Así se llama. Hola, Bastian. Leí. Escuché Batman por un momento. A ver, ¿alguien sabe cuándo empieza el evento de los huevos? El 15. El 15 de marzo. Ah, ok. Hola, Sarita. Saluditos. Hola, Lía. Soy Bastian. Saludos a mí y a mi amiga. Bastian, un saludo para ti y para tu amiga. Cuídense mucho. Los quiero. ¿Cómo? ¿Se pausó? ¿Qué se pausó en el directo? No, estoy bien. Estoy bien. Casi me había asustado. Pensé que había cancelado. Chicos, déjenme. Hago un skin rápido y vamos a jugar. Mi perfil de Roblox es este. Es este. Yeterroxykey. El link lo pueden encontrar en la descripción. Déjame primero abro perfil porque se me olvidó hacer eso. Mi perfil está en amigos o en nadie. Pero lo voy a abrir para todos para que ustedes se unan ya. Gente, les tengo... Hoy voy a hacer 3 horas de directo. ¿Aguantarán conmigo o no? Gente, yo no sé si aguanta 3 horas de directo. Hace tiempo no hago un directo de más de 3 horas. Acá en YouTube porque en Twitch sí he hecho directo de más de 3 horas. Es que ahí no estoy con cámara y por eso se me hace más fácil. Yo sí. ¿Quién aguanta conmigo? Por cierto, en un rato va a venir Sacha, el tocino. Sacha juega. Sacha la hormiga, como lo conocen. Y nos va a acompañar. Ok, mi perfil de Roblox ya está abierto. Es ese. Déjenme, me cambio el skin. Por mi engras. Voy a poner mi perfil de Roblox acá abajo. No, ahí está mi perfil de Roblox. Ahí, por ahí se ve, gente. No, por acá. Ah, por ahí. Ahí se ve. Por acá abajo ya. Aquí, este es mi perfil de Roblox. El que se está moviendo en la pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Tu pagrón aquí, gracias por si te ven, bro. Ya, déjenme, me pongo el skin rápido. ¿Dónde está? Me compré esta... Este personaje que se llama Huevo. Le voy a quitar la cabeza. ¿Se le puede pintar el cuerpo? No, creo que no es a color. Por favor, déjenme, me estoy decorando, por favor. Y le voy a poner esto, espera. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la otra cabeza? ¿Dónde están las antenas? Aquí está, esto. Esto. No lo puedo pintar de amarillo porque creo que no se puede pintar el cuerpo. Así que, pues, ni un modo. Y le voy a quitar la cabeza. ¿Dónde está el descabezado? Bro, me robaron mi cabeza. No, ¿dónde está? Creo que está acá. Sí, aquí está. Está en dinámica. Acá esa es dinámica. Ya está, ya crecí, gente. Como en la miniatura para que no sea tan clickbait. Ahí está. Pero quiero ver si se puede pintar el cuerpo. Tonos de piel. Amarillo. Déjenme ver si se puede. No, no se puede porque el cuerpo tenía que estar gris. Y ahora sí, me voy a unir al juego. Ah, no, no, esperen, esperen. Se me olvida algo importante. ¿Dónde están los pantalones? Ahí está, gente. Ya. Lo único amarillo que tiene aparte de la cara. Hola, señor Ángel. Saluditos. Gracias por estar en el directo. Lenka, un saludo para ti. Saluditos a Jennifer. A Ari. Saludos, saludos, papu. Saludos, mamu, papu, causa, chamo, chama. Saludos, saludos. Juega Gresto Impres. No, yo juego Gresto Impres en directos de Twitch. Acá no juego eso. Pero sí conozco el juego. De hecho, tengo 2000 de fama en ese juego. Estoy obsesionada con ese juego. Un saludito para Elani, para Shinobu, para Pollito, para César, para Osito Rojo. Ya, gente. Me veo bien. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan? Bueno, no sé. A ver, ahí les paso mi perfil de Roblox. Se unen por acá. Me voy a un jueguito ahí. Que encontré. Que se llama No vuelas. O sea, el juego es grato de que no tienes que oler pies y eso. Y escaparle los pies gigantes. Algo así, vi. 10 de 10. Gracias, gente. Gracias. Únanse por mi perfil de Roblox. Avísenme cuando ya estén ahí para unirme, por favor. Mi perfil lo estoy pasando por el chat. El link de mi perfil. Le dan click y los lleva. Copian y peguen y los lleva. En octubre. En octubre enseño a mi cara. Pero no sé qué día todavía. Aquí, saluditos para Dante Gamer. ¿Qué dice Roblox? Si mañana ya tu peluche yo lo compré. Me saludé, es mi ídola. ¿Dónde compraste el peluche, Dante? ¿Lo compraste por la página oficial o lo compraste a lo pirata? Porque si es a lo pirata, no soy esa. Verdad, la próxima semana, la próxima de la que sigue, empiezan a llegar los peluches a las personas que lo compraron desde la página de Meichis. Así que atentos, ¿eh? De la página oficial donde se estaba vendiendo el peluche. Ahí recién empieza a llegar de la próxima semana. ¿Ok? De esta a la hogra. Para que estén atentos de la gente que lo compró por ahí. También yo me pedí como 10 peluches, así que me deben de llegar también la próxima, de la próxima semana. Saludos, Dante Gamer. Gracias por la noción. Armando y... Armando, gracias por el super chat. Ay, ya están en mi perfil. Ya están en mi perfil, gente. No te huelas. Creo que así se llama el juego. No me huelas, no te huelas. Mi hermano que dice, la minita me saluda a Fri. Y de la minita. Mi Instagram. Esperen, ya te paso mi Instagram. Sígueme, sígueme en mi Instagram, gente. Déjame, déjame, te paso mi Instagram. Ahí está, ese es mi Instagram. Mi Instagram es público. Ahí está. Es... No se ve, ¿verdad? No, no se ve. Hay causas. Esperen. Ya, ahora sí se ve. No, no se ve, no. Bueno, es Crybaby08. Búscame como RexyKGamería. Ahí está mi Instagram. ¿Qué es esto? ¿Un millón de cuentas alcanzadas en los últimos 30 días? O sea, ¿que un millón de personas estuvieron viendo mi perfil o stalkeándome? No sabía de eso. No sé. A ver, voy a crear el juego. Este es el juego. Creo que una vez lo jugamos. De hecho, lo tengo en favorito. Oh, no, no importa. Hay que jugarlo de nuevo. ¿Ya están en mi perfil para unirme, gente? ¿Sí o no? Saludos. Saludos, gente. Saludos a Gomita también. A Gomita, saludos. Juega Pacify. Ok, ya están ahí. Luego juego. Verdad, hoy voy a jugar construye un barco porque me lo estaban pidiendo en el directo anterior. Entonces lo voy a jugar. Ahí me estoy uniendo. Oigan, no. No se unan, no se unan, no se unan. Este server está muy lleno. Otro servidor. Aunque como hay poca gente jugándolo, será difícil encontrar uno vacío, la verdad. Hay poca gente jugando, gente. Déjenme ver si puedo encontrar uno super vacío. Aunque lo dudo. Si es así, pues ya toca ir a un servidor privado porque no queda de obra. No queda de obra. Ah, miren. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahora sí, únanse. Rexy, ¿juegas virtual? Groy. De Guigrata el juego. Para jugarlo. Saludos, Gomita. Ya, ya estoy acá, muchachos. No me carga la skin porque es R6 y me lleva la hormiga. Verdad, les voy a hacer un unboxing. Me compré unos huevos. Dos huevos me compré de Peppa Pig. Ahí, esperen, esperen. Les explico. Me compré dos huevos de Peppa Pig porque... Se acerca el día de Pascua que es creo que en Semana Santa. No sé si en su país hayan... En los supermercados se estén vendiendo huevos de Pascua. Pero aquí en Perú sí los venden y pues compré eso. Compré eso y les quiero hacer un unboxing. Después les hago, ¿va? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no en el chat? Uno para decir que sí en el chat. Hola, hola Luana. Hola Rafaela. Bueno, gente, estamos en este juego que se llama No vuelas. O sea, no olfatees el pie. No, no hay que olfatear el pie porque si no nos mata. Ah, no. Ah, mira, hay un pie. Y una nariz. O sea, se combinaron porque también hay otro juego que se llama No me vuelas y es de una nariz. El volumen está muy alto, esas cosas están hablando. Déjenme, le bajo un poco. Bueno, yo lo escucho alto. No sé cómo lo escuchen ustedes. Gustavo, saluditos. A ver, vámonos por acá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar moco. Bueno, es hora de buscar. Vamos a... De lejos sí se ve bien rarito eso. ¿Qué es esto? Es un botón que dice uno. Ok. Debe ser para abrir una puerta. ¿Saben qué? ¿Esto es un moco? No, creo que no era. Creo que esta cosa te mata, sí. Tú moriste. ¿En serio? En serio, gente. ¿Verdad? ¿Se enteraron de que va a salir Door 2, el piso 2? O creo que van a sacar una actualización por April. O sea, abril, el April Fool, algo así. Que es como el día de las bromas allá en Estados Unidos. Entonces van a sacar una actualización. Entonces pronto van a actualizar Door, muchachos. Va a volver el modo crawl en Door, donde te groleaban. ¿Se acuerdan? Sé para agacharse. Ahí está. Oigan, solo encontré un moco, creo. Y también el creador dijo que va a publicar spoilers del piso 2 por Twitter. No sé si lo agarré, creo que no lo agarré. Lo va a estar publicando. Ahorita les enseño lo que publicó. Juego asqueroso, ya no lo vuelvo a jugar más nunca. Ok, es verdad. Es verdad, gente. Es que el creador de Door sacó un juego nuevo. Y dijo que si llegaba a la meta de mil jugadores en el juego que sacó, iba a publicar spoiler del capítulo 2 de Door. Y pues sí llegó. Entonces no ha publicado nada hasta ahora, pero yo creo que pronto lo hará. Porque tiene que cumplir, gente. Tiene que cumplir. Saludos, Lauren. Me tengo que ir. Chao, cuídate. Y gracias por estar cinco minutos. Me tengo que ir. Chao, cuídate. Echo. Ok, ahí está. Mi nombre de mi perfil está ahí, gente. ¿Por qué me preguntan cuál es mi user? Si está en la pantalla. Ahí se ve. Se ve que es mi user. Dios mío. Lo voy a agrandar más para la gente de poca vista como yo. Ahí está. ¿Qué más quieren? Ese es mi perfil. Lo ven bien o todavía sigue siendo pequeño. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Saludos. Esa Cris. Saludos. ¿Cómo? Espero que estés bien. Y estoy RoxyKey. Ya, ya lo vieron. Ya, ahora sí le bajo un poco porque está muy grande, la verdad. Listo. Está pequeño. Ok. Está muy pequeño. A ver, vamos a buscar otro juego más. Vamos a jugar Escapar de los hombres. De los hombres guapos. Obi. ¿Quién es guapo en el chat? Uno si eres guapo. Y también creo que actualizaron este, el juego de, ¿cómo se llama este juego? De la papa esa. No puede ser que se me haya olvidado el nombre y yo hice un video de eso. Uno en el chat. Yo no soy hombre. ¿Cómo? ¿Qué, qué dijiste? Eh, juega paseo en carrito reordenada, please. Paseo en carrito. Paseo en carrito. A ver, déjenme busco. Paseo en carrito. Ah, este juego. No, 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 no voy a jugar eso. Mira, me hicieron un juego. Y hay gente jugándolo. ¿Por qué están jugando esto? Se me hace raro que jueguen un juego creado por fans porque solo, a veces veo que lo juega solo una persona. ¿Será que lo recomiendo Roblox o algo así? Ahora vamos a entrar a esto, vamos a entrar a este carro ahí. Únanse, únanse a mí. No, toalla. Hola, Hillary. Gente, ¿hay algo nuevo en Brookhaven? ¿Han metido algo nuevo en Brookhaven? ¿Alguien que me diga en el chat? Murren Mystery. Luego jugamos Murren Mystery. Miren, aquí se me carga la skin. O sea, estoy un palito. Y ahí está. Me voy con esta rubia. No, José. Ah, se va la rubia. Hola. ¿Han metido? ¿Qué han metido? ¿Por qué ponen un huevo en el chat? No, pero... O sea, sí. ¿Pero qué han puesto? A ver, vamos, súbanse. Ya me tiraron, ya. A ver, obro carro, obro carro. Ahí está. Es imposible. La gente te empuja, te aplasta. Basta. Stock, 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 stock. Y ahora sí. Pero sigo como que estoy parada, ¿no? Estoy media rara. A ver. No, Roxy, espérame. Está lleno el servidor. Está lleno, gente. Pon el chat huevo. ¿Qué? No, 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 gente. Les pregunté qué han metido en Brookhaven. Pero nadie me dice nada. ¿Qué han metido en Brookhaven? Hola, Teresa. Saludos. Saluditos, Teresa. Un Pou. Un Pou, sí. Hay un Pou acá. No dejan avanzar. Por eso no voy a los Carray, porque no cooperan. No, no ayudan a avanzar. Hacen que haya un poco más de gráfico. ¿Un hospital? Pero eso ya había. Una casa de laboratorio. Yo estuve buscando esa casa de laboratorio, pero no sé dónde está. ¿Alguien sabe dónde está? Estoy bien tiesa. A ver, me voy volando. Pero no pausen, pues. Ahí está. Ahora sí llegamos. Quédate, docino. Quédate, bacon pálido. Hola, Nuni. Vamos a llegar todos chuecos, pero yo creo que sí. Mira, yo pensé que esto era parte del carrito, pero son mis pies. ¿Qué tan bonitos pies tengo, gente? ¿Les gustan mis pies o no? Esa suena raro, pero mis pies parece que tienen hepatitis. Sí. Hola, Selkin. Saludos. Saludos para Selkin. Gracias por tu apoyo. Ahí. ¿Qué dice? Lordi. Ya nos caímos, ya. Ya nos llevó la chin. Casas. Cero, cero. Una casa. Ah, es una casa. ¿El laboratorio es una casa? ¿Eso? Con razón no lo conseguía. A ver, vámonos a Brujaimen para ver qué han puesto de actualización porque no he revisado nada. Vamos a ver. Ya, voy a ir, voy a ir. Vamos. Adiós. Y Sacha, Roxy. Sacha se va a unir después con nosotros. Vamos a estar aquí tres horas, gente. Tengo que tener una hora directa para que Sacha se una porque luego Sacha se va y nos abandona. A ver, vamos a ver. Brujaven. Mi perfil de Roblox. Les paso mi perfil de Roblox una vez más para la gente que no me puede encontrar porque, no sé, hay tantas Roxy's que de seguro no me encuentran por eso. Ahí está. Me voy a uno público. Así que, únanse desde mi perfil. Ya se me lajió el chat. Ahí está. Gatita Arcoiris, saludos. Ese es mi perfil de Roblox. Se unen ahí, chicos. Saludos, Ana. Ana, ¿cómo estás? ¿Saben qué? Ya falta poco para que se acabe el verano acá en Limayor. En Perú, digo. Limayor. Hola, Rocío. Ortiz, ¿cómo estás? Y pues, este... Es el peor verano que he tenido. El peor verano. En serio. Este verano le doy un cero. No he ido a ningún lado. He estado todo el día en la casa. Todo el día en la casa. Solo he ido una vez a la piscina. Y no podía bañarme en la piscina. Entonces fue el peor verano. Les comento mi tristeza, gente. Ya. Ahí me uno. Ahí me uno. Están en mi perfil. Uno en el chat para ver si están en mi perfil. Uno en el chat. Uno en el chat. ¿Qué dices? Presentía bien directo. Es que hoy tocaba directo. Emanuel Hernández Donovan. Hola, Emanuel. El Manuel el más pro del servidor de Roblox. Pero él es el único que estaba ahí. No, mentira, Emanuel. Un saludo por ti, Emanuel. Gracias por tu donación. Se te quiere mucho. Es una broma inofensiva. La peor broma, de hecho. Porque ni siquiera da risa. Hola, Pixel. ¿Cómo estás? No. Ahí me estoy uniendo. Hijito Tiago. A ver, un saludito para Tiago Córdoba. Gracias. Eres de los más pros, de los más pros del servidor. Muchas gracias por verme, Tiago. Saludos. Ahí me uní, muchachos. Vamos a ver qué está pasando acá. Déjenme, me cambio la skin. Este skin. Este skin, qué onda. A ver, ahora sí. Hola, un saludito para Aymara. Aymara, gracias por verme. Eres de las más pros del servidor también, sí. A todo el mundo le digo eso. No tengo creatividad. Hola, Emanuel Hernández. Gracias por el superchat. Ya, chicos. Me cambio la skin. Un momento, esperen. Este skin no va para la ocasión. Oigan, aquí sí me veo bien alta. La verdad es que sí me veo bien alta. A ver, vámonos a una casa. Háganse TP conmigo. Pero no me vayan a robar la casa, eh. ¿Dónde está el laboratorio ese que dicen? ¿Cuál es el último, no? El que... Creo que es este. Este tiene pinta de que es el mejor laboratorio de Beruhaven, del servidor. Aquí dice restricción. Área restringida, algo así, creo que es. Bueno, chicos. Y esto que es como un hospital, pero en casa. Aquí podríamos montar un hospital en casa. Y le cobramos a la gente. Como una clínica. Le decimos que somos los mejores doctores del barrio. Y es broma. Lo dejamos en... Sin pelo. No sé. Sí, esto sería como un hospital en casa. La verdad es que sirve para un roleplay en casa. Bien. De hecho, ya me quieren robar. Creo que por acá está la... Ajá, mira. Ya me robaron ya. O sea, normal, normal. Pongo una casa y me roban. A ver, acá que hay un almacén. Aquí ponemos las cosas. Los corazones. ¿Qué más ponemos? Los pulmones. Ahí, por ahí. Los riñones. Dame tu riñón, dice. Ahora almacén más. Pero ¿por qué tantos almacenes? Gente, esta cosa tiene lore. Yo creo que hacen cosas raras acá. ¿Eh? Grafican, no sé. Cucarachas, quizás. Come uno, sí. Ahí está un rayo láser. Esto que... Aquí ya estábamos. ¿Hay algún secreto en este lugar? ¿Hay algún fantasma con los ogros? Pongan uno en el chasis. ¿Hay algún fantasma? ¿Qué? Ah, me caí. No hay nada, ¿verdad? ¿Hay algún secreto? ¿Qué es esto? ¿Esto es la cámara? Sí. ¿Pero qué les pasa? Dejen de explotar todo, amigos. Gracias por la platita. ¿Por qué? Se me muere la batería. Rafaela, conecta tu celular y luego me ves. Cuando haya cargado un poco. Soluciones en un minuto. Hola, hola. Ok, uno en el chat. ¿Pero yo qué dije? Ya se me olvidó que había dicho. No sé si hay otro secreto, la verdad. ¿Funcionan las máquinas? Vamos a matar a ese niño. No, ese niño está como que cochino. Tiene como un humo verde. Ah, como que te da una aura cada vez que presionas. Una pequeña aura, pero no dura para siempre. Dura unos segundos. ¿Esto qué? Roxy, compré tu Roxy peluche. Gracias, carna. No llega otra cosa. Aquí voy a tener... ¿Me puedo sentar? No, no. Creo que eso porque soy muy alta. Aquí ya fuimos. Sí, ¿esto qué? Gente, voy a empezar a banear a todo el mundo. Uno en el chat y baneo a todo el mundo de la casa. Uno en el chat y baneo a todo el mundo. No, ya me robaron acá. A ver, aquí no hay gray. Ah, sí, el almacén tiene dos puertas esta cosa. A ver, vamos a ver quién va a ser la primera víctima. Adiós, oso panda. Adiós. 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 Espera, ¿no puedo banear más? ¿Qué es esto? Me secuestran de nuevo. ¿Por qué no me deja banear? Me baneo yo sola mejor. ¿Me mandas un saludo? Saluditos, gamer delirio. Gracias por seguirme. Eres el más pro de los pros de los pros de tu casa. Vive solo. No, mentira. Saludos, gamer. Gracias por la onasado. Hoy por ti como, la verdad. Hoy voy a comer por ti. Saludos, ataque 15. Ya, gente. Bueno, qué buena casa, la verdad. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan a esa nueva actualización que sacó Brookhaven? Yo le doy un 2. No, mentira. Sí está interesante como para hacer roleplay. Así que le doy un 6. Un 6 no más. Hola, Lola. Lola Vlogs. ¿Cómo estás? 10 de 10 me gustó. Pero es que solo han sacado esa cosa. ¿Por qué no sacan más cosas? Siempre en cada actualización sacan un auto, una casa. Pero como que no cambia mucho el pueblo de Brookhaven. En realidad es una isla porque con la nueva actualización que han metido ahora parece que estamos en una isla. Viviendos. Viviendos. Viviendo, perdón. Bueno, ni modo. ¿Quién quiere taco? Taco y burrito. Taco y burrito. Mazapán y chicle. Mazapán y chicle. ¿Verdad, gente? Mañana voy a subir un video short de estaturas. Adivinen de qué personaje voy a subir un short de estaturas. El que adivine los saludo. El primero en adivinar los saludo en el chat. Espera, me secuestran. A ver, amigo. Llévanos a la playa. Quiero que me lleves a la playa porque mi verano estuvo fatal y entonces esta vez sí quiero ir a la playa. Vamos a ver. Estatura. Mañana voy a subir un short de estaturas. ¿De qué personajes? Adivinen de qué personajes. Hasta ahora nadie ha adivinado, eh. Hasta ahora nadie. Escribe el toile. No, escribe el toile no. De Poppy no, porque ya subí. De mis personajes tampoco, por si acaso. Por si mencionan algún personaje mío, no. Gente, imposible. Nadie adivinó. O la naranjita, la naranjita. Es de unos personajes de Roblox. Son de un juego de Roblox. The Finest of Freddy, Nell, Pastel. Aunque no sería mala idea. Ya. Alguien adivinó acá. Se llama Dylan Rojas. O Dylan Rojas. No sé. Sí, Dylan. Es eso. Un saludo para ti. Y qué bueno que adivinaste. No voy a decir qué dijo Dylan. Ya verán por ahí algunos qué dijo Dylan. Porque no pienso decir. Ya mañana sabrán de qué será el short. Hola, Hugo. Saludos. Dijo. Ajá. Sí. Dijo eso. Oigan, ya oscureció tan rápido. Y cuando vamos a la playa. Esta Dora me anda dando una banana desde hace rato. Me da miedo. ¿Dónde está Dora, por cierto? Creo que está con otra esquina ahí. Oculta. O estará en el suelo. Oculta en el bus. Quien sabe, mi estimada. Me saludaría. Hola, Dinosaur. Un saludito para ti. Para el dino. El dino fachero. No sé. ¿Por qué me das una banana? Ya. ¿Cuándo nos dejan en la playa? ¿Qué onda? ¿Por qué no llega? El bus hace rato que se perdió. Literalmente de paseos escolares. Gente, ¿alguna vez han tenido un paseo escolar? Los paseos escolar son lo mejor, la verdad. Lo mejor. Lo mejor de todos. Es como en un capítulo de una serie que tanto te gusta. Y pues salen a la calle para un paseo escolar o alguna fiesta. Algo así se siente. No sé si me entienden algunos. No. Bueno, los que no han tenido paseo escolar algún día lo tendrán. Al menos en su promoción. Siempre van a tener un paseo. A ver. Ya llegamos a la playa. Muchas gracias, joven. Gracias por dejarnos acá. Por un momento pensé que este era mi torso. Pero luego veo así y mi torso está acá. Soy una cosa rara. Volvió a mutar, muchachos. Bueno, ahora sí. Vámonos a otro juego. ¿Qué juego quieren que sea el siguiente? ¿Quieren que vaya a Evade? Murre el Mystery. Tenemos que hacer... Tenemos que llegar a la primera hora del directo. Llevamos 29 minutos. Hasta que no tengamos la primera hora del directo no viene Sacha. Porque ahí lo tendré que llamar cuando recién estemos una hora de directo. Murre el Mystery Doors. Evade. Evade para la gente. Hola sin MM2. Es la Battles. A ver, encuesta, encuesta. Porque veo mucha gente que dice... Construir un barco. Es la Battles. Murder. Evade. ¿Cómo? Espera, espera. ¿Qué juego? Dor. Espérate, Chris. Ahorita te leo. MM2. Espera un momento. Estoy haciendo la encuesta. Evade. Ojalá se pudiera hacer agregar de... Más de cuatro opciones. Porque solo se puede en cuatro hasta ahora. Construir un barco. Quiero jugar... Construir un barco con Sacha. Mejor ese no. Mejor agregamos... En vez de construir un barco... ¿Qué pongo en vez de construir un barco? Dor. Ya está. Evade y Murre el Mystery. Falta un juego. Y Chris le va a hacer de ti. En serio. Muchas gracias. Qué linda, Bea Gris. Espero que tengas un buen cumpleaños. Que cumplas más años. A ver, ¿qué dice Chris? Dice... Te dejamos... Mamá, yo no sé qué... A mí es Ania en secreto que yo quiero que sepas. En un ratito lo busco. Cuando termine directo. Espero que no se me olvide. Porque estoy bien vieja. La verdad se molía todo. Mr. Acton. Gracias por ser miembro desde hace diez meses. Roxy, eres la mejor. Y... ¿Y qué más? ¿Qué dijo? Gente, me están robando. Ahí linda. Gracias, Mr. Acton. Yete. A ver, ¿qué agrego? ¿Construir un barco o no? ¿Construir un barco o no? ¿Blogs free? ¿Blogs free? Puede playtime. Piggy. Piggy. Evade. A Dogme. Ahí vamos a grabar a Dogme. Nomás para molestar. A ver. Ni siquiera me acuerdo cómo se escribió a Dogme. Estoy disléxica. Sí sé cómo se escribió a Dogme. Pero no me sale escribirlo. Tengo un problema, gente. Tengo un problema muy grande. Papá, éxitos. ¿Verdad? ¿Podemos jugar el capítulo de Gris? De papá raro. Acá en directo también. Evade. Ese no. Los campos de batalla es más fuerte. Tengo a Roxy. ¿Qué? Ya, chicos. Ahora sí me salgo de Brookhaven. Vamos a... Al siguiente juego. ¿Cuál será el siguiente juego? A ver. Un saludito para Anita Lucía. Para Churiboycito. Para Cubini. Para Ani. Para David. El Paypro. Que dice... El Terrible Iban Sair. Sair, un saludito. Un saludito para Emma. Para Jereguita. Para Go. Estión. Para Kagna. Para Gracti. Para Lionel. Para Mateito. Dora. Dora, la chica que me estaba acosando. Se llama Messi, la Dora. No, no me estaba acosando. Es broma. Es broma, Dora. Hola, Mila. Saluditos para Ricardo. Sarai. Terence. Y para Jobbiz. Y para Jeterrox y K. Ahora sí me voy a... ¿Qué ganó Evade? Gente, se me ocurre poner unas imágenes personalizadas en Evade. Creo que tengo por ahí unas imágenes que yo había subido a Roblox Studio. Déjenme busco. Déjenme busco. Pero voy a buscar Evade primero. A ver, muchachos. Les vuelvo a pasar mi perfil de Roblox para la gente que no sabe cuál es mi perfil de Roblox. Ahí les vuelvo a pasar el link. Una vez más. Atentos. Me voy a uno público. Se tienen que unir por este perfil que ven acá en la pantalla. Ahí, gente. Ahí se unen. Ahí les va el link. Por cierto. Mila está sacada. Creo que Mila está muerta. La Mila está viendo series de Netflix, creo. Ahí está. Ahí les pasé. Roxy, perdón, llegué tarde. No te preocupes, Wayne. Aquí vamos a estar hasta las nueve, creo. Hasta las nueve de la noche. Me salió mañana es mi cumpleaños, Sofía. Hola, Sofía. Saludos para ti. Que te la pasé súper bonito. Ahí está. Estoy haciendo spam en mi perfil en el chat. Ya listo. Ya les pasé mi perfil. Ya están ahí. Saludos a la Jimenita. A la Jimenita. Que dice, es típico de Vale. Mila, no me mientas. Recién llegas, ¿verdad? No me mientas, Mila. Dile la verdad. Dile la verdad a todo el mundo que recién llegas. Sí, ya están ahí. Ok, ahí me uno. Me saluda. Roxy, hazme win. Después, después hago me win, gente. Ahorita no puedo, estoy en directo. Creo que ustedes están buscando que me quite la mascarilla nomás. Ustedes quieren saber si soy hombre o no. Pero después sabrán. Hola, Roxy, hoy es mi cumple. Saludos a Mika y a Fede. Saludos a Star Roblox que está de cumpleaños. Pásatela bien. Y saluditos para sus amigos, Mika y Fede. Muchas gracias por seguirme. ¿Qué dijo Mila? Estás esclavizada por Roxy. Por eso recién llego. Estaba esclavizada. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Qué te pasa? O sea, tengo la cámara activada. Se me había olvidado. Déjeme, ¿cómo es para activar la cámara? Desde acá. ¿Cómo activo la cámara, gente? Tengo la cámara activada, pero me falta quitar esa rayita. Bueno, después lo hago. No me deja moverlo. Hola. Ya, gente, ahora sí voy a jugar Evade. ¿Dónde está la...? ¿Cómo era para ponerla en tercera persona? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó cómo era para ponerla en tercera persona. Ahí está. No sé qué tecla apreté, pero una por ahí apreté. Creo que es la H. Creo que sí. Ay, no, ahí están los yuppies. Veo, acabo de ver una Cahoxi. Estoy más ciega. Damian. Damian se murió. La Black Aura Forever se murió. Todos están muriendo. Y yo también me voy a morir. Ah, no. ¿Eso te mata? Ah, como que te congela, no sé. Te alegrocuta. Hola, amigo. Te voy a salvar, ven. Pero yo también me voy a morir, creo. Lo siento, gente. Lo siento, gente. Lo siento, papu. Es que soy la peor jugando Evade. Te juro que después te salvo. Pero no te vayas. Tenemos que hablar. Tavi me dice. Pero sí. Ah, ¿qué? ¿Cuándo apareció el calvo? ¿Cuándo aparece esa persona? Es que el agua mata. No es agua. Es hielo, Mila. Para que sepas, es hielo. Porque estamos en la nieve. Y pues, obviamente, el agua se congela cuando hace frío. Y por eso es hielo. Te digo más. Hola, Gran. Es broma, Mila. Mila, mejor ponte a estudiar inglés. Fan de R.S.K. Claramente. Claramente. Yo soy tú. Tú eres yo. ¿Ustedes saben cuál es la teoría del huevo? Ah, miren. Aquí se puede activar cámara. Pero no se mueve. ¿Será porque tengo la mascarilla? Ya fue. Entonces esto lo dejo en la esquinita. De modo. Ok. Renuncio. Pues ya. Renuncia, mija. Renuncia. La ronda comienza. Prepárate. Aquí van a salir los NPCs. Ah, y este mapa. ¿Cómo dio este mapa? Saludos. Saludos para Edison. Yanela. Espera, ahorita la saludo bien. Que termine la partida. Porque no quiero morir. Pero ahorita la saludo bien. Saluditos. Saluditos para mi causa. Mi causa del... No sé quién. Qué nombre tan raro, amigo. Y la gente que se pone de FLST. No sé por qué se ponen esos user. Apretaron cualquier tecla. No mames, caí más tiesa. Que un palo. Gracias, amigo. Gracias por arreglarme. Estos son los pros de Bade. Creo que sí. Los que tienen esa skin. Yo los veo como los pros de Bade. No sé. No sé, gente. Estoy mal. Hola, Jocelyn. ¿Cómo estás? ¿Me adoptas? No puedo. No puedo, Barney. Quizás ayer. Ya. Me van a salvar. Gracias. Nadie me salva. Me tienen de aquí para allá. Saluditos de youtubers. Si es cierto. Gracias, gracias. ¿Dónde están para salvar? La cabeza de la cucaracha se ve bien rara arriba. Gente, ahorita les hago un unboxing. Les voy a hacer un unboxing de dos huevos. De Pascua, de la Peppa Pig. No sé por qué compré eso hasta ahora. Es que Mila me obligó a comprarlo. Esa Mila. Vanena Mila. Vanena Mila. Es por el día de Pascua. Hola, Fernanda. No hay nadie. ¿Cómo no hay todo? ¿Y los NPCs, gente? ¿Y los NPCs? ¿Qué pasaron con ellos? Ah, están por allá. Están por la derecha. Acá hay uno. Es mío, es mío, es mío. A ver, ¿dónde está el look? Por aquí viene Dulce. Te moriste. Después vengo por ti, Dulce. ¿Dónde está? Salvando. Vamos a salvarla. Digo, a salvarlo. No sé si chica o chico, pero... Chico, chico. No sé si eres... Bueno, estamos bien por ahora. Estamos bien, gente. Tenemos que aguantar todas las rondas sin morir. Aunque creo que ya morimos. Ay, no me acuerdo. ¿Saben qué? Háganse como que si no hemos muerto, ¿verdad? Aquí. Pensé que había alguien muerto. No, ya fue ya. Ahora sí que me muero. Es que ese... No, el gatete. Gatete está por ahí. Por acá quien está... Están todos acá muertos. Es mío. Ah, no lo puedo agarrar. ¿Por qué pasa eso? Que a veces no se puede agarrar a la gente. ¿Alguien sabe? O sea, como que no te sale la Q para agarrar. ¿Será que lo desactivan? Porque hay una opción para desactivarlo. TV Man. Te entiendo, Roxy. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué dije ahora? Porque ellos se desactivan. Le agarra. Mila, ¿por qué me gritas? Es que están gente de verdad que... Ya, ya lo pasamos. Bueno, ya. A ver, vamos a saludar acá. TV Man. Gracias por el Supercham. Mariasi Jr. Hola, ¿de qué me perdí? Pues estamos jugando Evade. Un saludo a Mabel, Soto y a Sara Díaz. Que te quieren mucho. Y te siguen desde Chile. Gracias, Mabel. Y gracias, Sara. Son las más pros. Muchas gracias por seguirme. Un saludito para... Roxy, mi hermano, el fanto. Yo te veo todos los días. Y te veo muchos de tus videos. Me gustaría que le envíes un saludo. Qué linda. Su nombre es Yanela, gracias. Yanela, gracias. Un saludito para ti. No, espérate. Su nombre es Yanela, gracias. O me estabas diciendo gracias. Porque me agradeces. No sé. Pero un saludito para Yanela. Gracias por seguirme. Saludos. ¿Por qué todos tienen la skin esa con esa aura? ¿Dónde se consigue esa aura? La verdad es que parece que no se jugó a Roblox. Pero yo sí sé dónde se consigue eso. Solo estoy preguntando porque estoy jodiendo. Ya lo mataron al nook. Pero es que el nombre le queda muy bien. Saludos. ¿Y esa música de dónde sale? Ahorita me van a lanzar 5.000 copyrights acá en el chat. ¿Sabes qué? Me va a morir porque le voy a bajar el volumen, ¿verdad? Le voy a bajar el volumen. Seguro tiene copy. ¿Por ahí viene? ¿O no viene? No, no viene. Ahí está Mr. Beast. Verdad, hay un juego que se llama... No salgas del círculo rojo. Círculo rojo. Que es de un video de Mr. Beast. Luego lo jugamos, ¿va? Con Sacha lo vamos a jugar después. Saludos. Skrik Dug. Verdad, también hay que jugar la parte de Grez de Skrik Dug acá en directo. Aunque ya vieron... No sé si se vieron el video. ¿Se vieron el video? ¿O no se vieron el video del capítulo de Grez de Papá Raro? Porque lo subí hace poco. Hace tres días, de hecho. Pero sí, quiero jugar. Luego cambio de server. A ver si tienes oportunidad de entrar conmigo. Porque es al azar. Es a la suerte, más bien. No hay nadie muerto acá. Ahí hay uno. Ya lo agarraron. Saludos. Sí, lo vi. Está muy bueno. Gracias, gracias. Yo sí. Gracias a la gente que se vio mi video. Tengo mal internet. Internet... Ah, quizás sea por eso. Porque... O sea, tienes que tener buen internet para entrar a tiempo. Mira, una caja así. Es un pájaro. Un gallo, algo así. Tiene por dentro. Una cresta de gallo. Mr. Beast de nuevo. No, ya me muero. Ahora sí me morí. Sálvenos, Dios mío. Sálvenos. Es a Mila. ¿Qué dijo Mila ahora? No sé cuál es mi perfil. Oigan, mi perfil literalmente está ahí abajo. Es yete barra baja Roxy. ¿Qué? Es que nadie lee. ¿Por qué no ven que mi perfil está ahí abajo? ¿Saben qué? Esa cosa está de adorno. Siento que a veces está de adorno porque nadie lo lee. Nadie lo lee, gente. No puedo. Roxy, ¿qué es spam? O sea, repetir siempre el mismo texto. Hola, Kathleen. Creo que eso es spam. Yo lo veo así. Quiero jugar. Dígame, ¿quién no ve esa cosa que está ahí abajo? De hecho, nunca me di cuenta que estaba ahí. ¿Saben qué? Mejor me voy de YouTube. Mejor me voy de YouTube, gente. Mañana me voy. Mañana me retiro. Voy a dejar de subir videos mañana. Saludos, Oki. Oigan, ya. Ahora sí que me morí. Dios mío, la cara. Ok, déjenme cambio de server. Voy a cambiar de server. Se unen de nuevo. Cambio de server. Ahí está. Ay, perdón. Mayus. A ver. No te creo. Pues tiene que creerme. Mural Mystery. Vámonos a Mural Mystery, ¿va? Ya. Vamos a Mural Mystery. Mucho evade. Mucho evade, gente. Mucho evade, poco, poca carreada. Mucho evade. Estuve como 20, no, 10 minutos jugando nomás evade. No sé, no sé cuándo vuelvo a hacer otra colaboración. Creo de aquí, creo que en 5 meses. No lo sé. Es depende. Es depende de que si puedo o no puedo. Pero saludos, mariachi. Si es con suscriptores o si me encuentras en un server grabando, entonces sí, quizás salgas en mi video. A ver, ahí me uno. Únanse a mí, únanse. Saluditos para Valentina, para Elvira, para Morena. Hola, Rosita, 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 Rosita Espinosa. Mi apellido es Espinosa, gente. Googlem. Vamos a ver cuánta gente se lo cree. Colar con el rubius. Saludos. Saludos para Alan. Para José, ¿cómo estás, José? Para fan de Fede. Hola, Benja, ¿cómo estás? Hola, Mia López. Y ahora sí, estamos acá en una partida. Vamos a ver si aquí sí me deja. Es que no me... No se mueve esta cosa. A ver. No, es que tengo la mascarilla. Por eso no... No, no. O sea, no... Ay, ¿cómo se dice la palabra? No me acuerdo. No agarra confianza, iba a decir. Este, como que no agarra. No ve mi cara. No sé, porque tengo mascarilla. No detecta. Ahí está, no detecta. No agarra confianza. No agarra confianza, sí, sí. Oigan, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo estaba subiendo videos de Fainas a Freddy 1, Fainas a Freddy 2, Fainas a Freddy, etcétera? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Ya, la cosa es que hay un Fainas a Freddy que no subí. Porque la verdad, muchachos, es que no le entendí a la historia. No entendí la historia. Y eso que me puse a ver videos de ese Fainas a Freddy. Es el Fainas a Freddy número 3. No entendí la historia. Solo sé que el Springtack como que se vuelve loco y se queda encerrado en esa cosa. En esa restaurante, o no sé. Y todo lo que está pasando se lo está imaginando él. O el guardia de seguridad. Eso es lo que entendí. Y pues es muy difícil hacerlo en Roblox. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy a soltar el Fainas a Freddy y Gress al cuadro. Y listo. Solo subí el 1, el 2 y el cuadro. Por eso no hice el Gress. Y no sé si lo pienso hacer, la verdad. Hola. No sé si lo pienso jugar en Roblox. ¿Cuál es? Donde el Springtack está todo verde y mogoso. Bueno, el Springtack está todo verde, la verdad. Verde así y bien oscuro. El de SB. ¿Ese cuál es? No sé, Mila. No sé, soy fan por moda. Fúdenme. Es broma. Sí me he jugado los Fainas a Freddy, pero en Roblox. ¿Eso cuenta? Es que me da miedo. Me da mucho miedo jugar el 1 y el 2 y el 3 del cuadro. El único que pude jugar es el Fainas a Freddy y Gress al cuadro. Porque ese no dio tanto miedo, la verdad. La verdad es que yo fingía mis gritos ahí. Porque para hacerlo más, ya saben, para llamar la atención. Sí, ese después. Ah, verdad. Deberíamos hacer ese. Me faltó un video de hacer un Fainas a Freddy en Gress al cuadro. Un video de ese juego. De ese capítulo. Que dice Bastián Barra. Recuerda que es mi cumple de ti. Lo recuerdo, amigo. Lo recuerdo. Me etiquetas. Eso. Ya, Mila, ya, Mila, ya. Ya, me tocó inocente. No confío en nadie. No confío en nadie. El que se me hace es que le disparo. Es broma. A ver. Ni siquiera tengo la pistola para empezar. No soy. Digan en el chasis no son. Digan en el chasis. No, no son. Aquí hay puro emo en este server. ¿Qué está pasando con Roblox? No soy. Ok. No eres qué. No soy. No soy. A ver, yo voy a poner. No soy. Ojalá me crean. Vamos a buscar la pistola. Soy yo. Así es. Ya, mátenlo. Se reveló. Mátenlo. Rápido. Se va a mutar. Pero, ¿quién es el sherry acá? Ah, sí. Ay, sí está matando de verdad. Mejor me alejo. Qué raro que no me mató. Es porque soy muy alta. No sé. Ay, ahora sí me va a matar. Ahora sí me va a matar. Es que yo soy muy alta. PPP, 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 PPP. Cucaracha, si matas al sherry, déjame la pistola. Quiero hacer PPP. PPP. Cucaracha. Cucaracha. Ahí está. Ya, déjame la pistola. No, no pude agarrarla. Ya, gente. Vamos a ver si le gano. Pero no me mates a mí, mijín. No me mates a mí. Yo quiero PPP. Gracias. Hola, Flavik. Ay, sí, se lo mataron. Cayó como albóndiga. A ver. Sentada. Sí. Gigi en el chat. Gigi en el chat. Ya, ahora sí me debe de tocar algo. Por favor, que no me toque inocente. Hola, Miriam. Si el Springtrap está todo sucio en ese juego. Sí, sí. En el Final Fantasy Reagres el Springtrap está todo rarito. Bueno, la verdad es que el Springtrap siempre está todo raro. Siempre está demacrado en todos los juegos. No hay una vez que esté armado, limpio, no. Creo que en todos los juegos está igual, así quemado. Gigi. Hola, Bastian. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es los campos de Jotera Más Fuerte? ¿Cuál es los campos de Jotera Más Fuerte? ¿Qué? Judy, la verdad es que no te entendí nada. ¿Qué dijiste? No te entendí nada. Oigan, ya vamos una hora de directo, ¿ok? Una hora de directo casi. Inocente. No soy yo. No soy. No soy. Mayas mi cumple... Genesis, feliz cumpleaños. Tu cumpleaños cae un lunes. La verdad es que mi cumpleaños también va a caer un lunes. Qué mala suerte tengo. ¿Cómo? No, no escuché ahorita, Leo. ¿Quién está matando? Ah, ya vi quién está matando. Oigan, no me mates, fue. No me mates. Cinco robos y no me matas. No soy. Déjenme ver si pueden crear esta cosa. A ver, hay una... Una ventilación. ¿Será que engrado, gente? Sí, así engrado. Ah, Murray, el míster, y pensó en todo. Él sabía... Ellos sabían que iban a sacar cuerpos así, grandes. Vamos por acá. Ah, miren, ahí está la pistola. ¿Será que lo mato? Ahora sí, el que se acerque, lo mato. El que se acerque, lo mato. El que se acerque, lo mato. Si te acercas, te mato. No te acerques mucho, eh. No te acerques mucho porque tengo la pistola. A ver, ¿dónde estás, mijín? Mira, todo ahí campeando. No, no, pues así. Así todo el mundo gana, pues. Así todo el mundo gana, la verdad. Así todos ganan si van a campear. Patada. ¿Cómo cayó? Chao, Roxy. Chao, amiga. Cuídate. Feliz cumple. Hola, Foxfax. Última partida. Ojalá me toque Murren, gente. No me voy hasta que me toque Murren, de verdad. Quiero que me toque Murren esta vez. Yo creo que Murren Mystery, esa arma es de... No sé. Yo creo que sí. En dos años. Tú sabes todo de Murren Mystery. En dos años te vas. Ah, ok. Si es cierto, en dos años me voy porque no creo que me toque Murren Mystery. Al menos de que tenga tanta suerte. Oigan, ¿se imaginan? Ya. Esta partida me va a tocar Murren. Esta partida me toca asesino, gente. Esta partida me toca asesino. Mi cumple fue en enero. Ay, no. Tv Man, gracias por el super chat y una fan de Nick. Ay, pues qué asco, qué asco. Así que... Un saludo para Copita, para Cugre, para Damian, para Gabi, So, para Joss, para Choco, para Luigi, para Saitama, para Wendy y para Mila. O sea, Teddy. Ya me voy. Adiós, Pou. Pou, ¿digo qué? Spider-Man. Gracias por comprar mi mini cucarachos en el hombro. Adiós, me retiro. Cuídate mucho. Le digo Pou el Spider-Man. Hola, Grian. Es que como le vi el Pou en la camisa, creo que por eso le dije Pou. Aquí puro qué. Qué innovador. Qué innovador es que Mila. Ahora me vas a tirar Hey. Es broma. A ver, ya una hora directo casi. Vamos buscando el juego por mi. Ahorita viene Sacha. Vamos a buscar memes. ¿Quieren buscar memes conmigo? No, no, no. Mejor eso no. No, había otro juego. ¿Qué íbamos a jugar? Evade. No, ya jugamos Evade. Ya jugamos Murder. Tocaría jugar Dor. ¿Jugamos Dor? Poppy Playtime. Oigan, de verdad, de verdad, gente, no hay nada. No hay nada, gente. No hay nada para jugar. Pagre Escripto. Jugamos Pagre Escripto mejor. A ver, Pagre Escripto. Capítulo 3. Hay que jugarlo un ratito. Si perdemos, pues ya. Vamos a ver el juego. Les paso mi perfil de Roblox. Voy a uno público. Construye un barco para después. Hola, Brittany. Se te quiere mucho también. Ahí, únanse. Únanse, chicos. Se unen. Se unen desde mi perfil. Va a ser fiesta neón. Y te mando fotos por instante. Ah, va a ser fiesta neón. Wow. Wow, nunca he ido a una fiesta neón. Recuerda que es mi completín. Ah, Bastián Barra va a ser una fiesta de mi personaje. Y más encima va a ser una fiesta neón. Qué innovador, amigo. Pagre Escripto. Capítulo 3. Ok, me voy a eso. Vámonos. Únanse, únanse, únanse. Hola, Emi Florcita. ¿Cómo estás? ¿Y qué se cuentan, muchachos? ¿Qué cuentan de su día? De su día de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Yo la pasé muy mal también. No, este fin de semana. El peor fin de semana. El peor fin de semana, gente. Me hice en los pantalones. No, mentira. Capítulo 3. Jugar. ¿Esto qué? Ah, voy a crear el lobby. Mazo. Es que no estamos los reales. Silencio. Didi, Didi. Se te acabó la membresía. Ja, ja. Ríanse de Didi. Es broma, Didi. ¿Cómo estás? A ver, libro 1. Capítulo 3. Voy a crear la partida. Únanse, únanse a mi partida. ¿Qué? ¿Habían dos gallos? Ahí está. Voy a iniciar. Hola, Valentina. Te odio, Roxy Gay. Es broma. Te odio, mala. Valery, ¿por qué me odias? Yo sé por qué me odia Didi, pero ¿por qué me odia Vale? Ahora no voy a poder dormir toda la noche. No sé. Quiero saber por qué. Déjala ahí. Oh, my God. Hola, Emily. Ah, ya. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué? Tanta gente en la partida. Se me ha cerrado de esto. Necesitamos encontrar mamá tan rápido como posible. Deberían agregar un botón de skippear. Haré un poco de investigación hasta la noche. Así que. Hola, Diana. Hola, Israel. ¿Cómo estás? Ya. Vamos a jugar el capítulo 3, aunque yo ya me lo jugué. Pero si morimos, pues ya vamos a orojuego. Creo que sé a dónde fueron. Ok, ok. Pensé que irías botón de skippe. Eso también. Deberían agregar un botón de skippe, la verdad. No sería mala idea. Ah, dice el papá que hay pisadas afuera. Tal vez debería seguirlo y con certeza jugaremos a mami. A mamilón. A momilón. Eh, hola, Dylan. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué esperan, muchachos? Hay que empacar comida. Ah, hay que empacar alimentos y vida tanto como sea posible. Porque será un día... Porque va a ser un largo viaje. Ya. Calma, supongo. Vamos a empacar todo. Chicos, lo que tienen que hacer acá es agarrar gasolina y agua. Y comida. Así que divídanse. Así que divídanse. Dos personas agarrando agua y dos personas agarrando... No. Una persona agarrando gasolina y dos personas agarrando agua. Y necesito una persona que me ayude a cocinar. Vamos. Sí podemos. Pero rápido, gente. Tenemos hasta las once. Tenemos hasta las once. A ver. Agarren gasolina. Agarren gasolina también. Vamos a necesitar tanques de gasolina. Somos un montón de la partida. Así podemos. El papá que también ayude, por favor. Yo te ayudo. A ver. Dos personas... Una persona acá que tan... Ay, ya me quedé sin estamina. Lata de gas. Aquí también. La gasolina. La gasolina es muy necesaria. Oye, ¿por qué tenemos tanto? ¿Es porque somos más personas? No lo sé. No lo sé. Esto es muy raro. Creo que se buggeó el juego. Porque sale que tenemos bastante comida. Creo que está buggeado. ¿En qué momento metieron tanta comida al carro? ¿Alguien sabe? Hola, TV Man Roblox. ¿Cómo estás? Son las nueve pm. Pero si ayer fue el cumpleaños de mi hermano. Dulce. Geo. Ay. Saludos para tu hermano, Dulce. Ahí está. Gasolina. ¿Ya tenemos gasolina? ¿Ustedes ya se jugaron este capítulo o nada? O nada, muchachos. ¿Ya se lo jugaron? Hola. Un saludito para Brianna. Ah, no. ¿Les da miedo o no les corre en su papá? No les va el juego en la PC. Yo conozco a alguien que le da miedo jugar esto. No sé por qué, la verdad. No sé por qué le da miedo jugar esto. No sé cómo se juega, pero bueno. No se vio mis videos. Fan por muda. ¿Quién dijo eso? Lo voy a banear. Ahí está. No. No lo jugué. Saludos, Plin. Nunca me han mandado. Guadalupe es hueva. Guevas. Ay, ¿por qué dije huevas? Perdón, perdón. Saludos para Guadalupe. Saludos para Guadalupe. Perdón, Guadalupe. Saluditos. No. Hola, Alberto. Ya, creo que ya estamos listos. Ya. Creo que ya estamos listos. Compartan server. Juega Brookhaven. Ya lo jugué hace rato. Quizás me vuelva a entrar en un ratito. No lo sé. Nadie lo sabe. Creo que ya estamos. Ya. ¿Ya nos podemos ir? El padre está más que eso. No lo dejan. No lo dejan solo, Pipipi. ¿Qué dice? Están hablando árabe ahora. Ok, ahora métete en el coche. Tenemos que ir. Ya, chicos. Vengan acá. Vengan al carro. Porque si no, los dejamos. Si no, el juego se buguea si te quedas sentado. Ahí está. Yo manejo. Ya estoy conduciendo. No se preocupen. Yo los voy a llevar bien. Yo tengo mi licencia. Re borroso. Se ve borroso el directo. Oigan, no mientan. El directo se ve bien. Vamos a buscar. Creo que es el internet de ellos. Miren. El teléfono más sucio. Yo veo el directo bien, gente. Yo veo el directo bien. Están mintiendo. Mentirosos. Peos. Un poco. ¿Cómo que un poco? Creo que tienen nomás los... En la configuración tienen los gráficos. Pero al mínimo, yo digo. Por eso se ve borroso para ustedes. Tienen que subir los gráficos al directo. La calidad. Bueno, vamos acá a la lanchita. ¿Por qué siempre hay mascarilla? ¿Por qué es para tapar mi cara? No quiero enseñar mi cara. No quiero enseñar mi cara todavía. Por eso uso mascarilla. Hola, Jasmine Gamer. Saludos para Miranda. Yo no veo bien. Entonces necesitas lente. AFK voy a comprar comida. Ok. 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 Asti VTuber. No. No. Prefiero seguir haciendo directo así por ahora. Con mascarilla. Hola, Emily. Hola, Sonia. Hola, Copito. Hola, Carlos. De hecho, no sé si saben. Pero yo tengo unos personajes que me hicieron que son VTubers. O sea, tengo personajes que yo usaba a veces en directos de Twitch. Solo que los dejé de usar. Pero ahí los tengo. Sí, tengo. Hay una cucarachoxi que tengo que es un personaje VTuber. Y luego, ¿qué más? La Roxy de pelo rosita que es el logo de mi canal. También la tengo en versión VTuber. Que una vez la usé. Y tenía al principio cuando recién empecé a hacer directos. Usaba un personaje todo emo con la cara esquelética. No sé si alguien se acordará de eso. Fue en el 2020. Pero lo dejé de usar porque se bugeaba toda la boca. Ok. Navegar. Vamos a navegar. Pocas horas más tarde. Fue en el 2020 cuando usé eso. Hola, Gaspar. Mal. Pero no, yo prefiero usar esto. O sea, prefiero prender mascarilla. ¿Qué? Prender cámara. O sea, estar con cámara en los directos, pero con mascarilla. Ya luego, en octubre, voy a enseñar mi cara acá. Me bajo la mascarilla y ya. Pero solo va a ser una vez. Solo va a ser una vez. Y esto lo hago porque me lo han estado pidiendo muchas veces. Hasta me dicen ya, quítate la mascarilla y ya. Solo hago por esto. Literalmente me están obligando. Una mentira. Lo hago porque quiero también. Está bien. Vámonos. Listo. Higratarse. Escucha. ¿Quién habla árabe? Hay una persona acá conmigo, pero... ¿Alguien? ¿Qué hago acá y yo arriba? Gente, ¿cómo termina arriba? No entiendo. Ay, me voy por acá porque por ahí están los malos. ¿Ese es quién es? ¿Quién es ese el bigotudo que está ahí afuera? Oigan, pongan gasolina, gasolina. Ahí ya lo tienen. Pero apaguen las luces porque necesitamos ahorrar... Necesitamos ahorrar la luz porque si no se va rápido el tanque. Esto... ¿Encendieron acá? Ok. ¿Cuál es el pan, chicos? ¿Cuál es el pan? Ah, voy a agarrar pistola, ¿verdad? Ya, listo. Y cierran la puerta. ¿Viene el iceberg? Cuando vengan los icebergs, tenemos que activar esto para que exploten. Pero, mientras tanto, manténganlo. ¿Cómo se murió? ¿Cómo te moriste? ¿Por qué se están muriendo? Nah. Ya nos vamos a morir. Ok. No sé cómo nos morimos. ¿Qué faltó? Se va por el iceberg. Tabor, eres el único que puede salvarnos. Aunque igual ya, ¿para qué? Ya estamos muertos, amigo. ¿Qué dice? No, literalmente no juramos nada. F en el chat. Ya, me salgo, me salgo. Voy a llamar a Sacha para jugar. Voy a llamar a Sacha. Vamos a jugar a una cosa mejor. Ya, para que llames el final. La comida, ¿verdad? Tenía, creo que... Me faltaba hidratarme, creo. No vi bien eso. Tengo lentes oscuros y está todo oscuro. F. Amo tus videos. Gracias, Carly. Roxy, tu cámara. ¿Qué pasó con la cámara? ¿Qué pasó con la cámara? Está todo bien la cámara. A ver, espera. Ya. Está bien. Creo que por esto. A ver, déjenme lo arreglo. No. Ya, ahí está. Ya no se nota esa cosa. Amo tus videos. Hola, bromita. Bromita dice. ¿Qué hicieron? No sé. A ver, vamos a llamar a Sacha. Por Discord. Contéstale, mijo. Contéstale. Matías. Gracias por el superchack que andaste hace rato. Voy a cancelar la encuesta. Un momento. Ahí está. Hola, Brianix. Sí se nota. Se nota bien. Verna, me pinté el cabello. ¿Se dieron cuenta? Me pinté más el cabello. Porque tenía la raíz que se notaba. Hola, Sacha. Hola, hola. ¿Se escucha bien? No. No sé. No se escucha. Miren. Me pinté más el cabello. ¿Se escucha? Sí se escucha. Es broma. ¿Cómo está, Sacha? Saluda, Sacha. Sí. Hola. Se te escucha. ¿Me escuchas? Sí. Roxy. Hola, Roxy. Roxy. Hola. Ya, Sacha, ya. Sí, sí te escucho. Ya. Hola. Yo pensé que de verdad no se me escuchaba. Qué Dios. Hola. Ya. ¿En serio no se me escucha? No, sí se oye, oye. Ah, ya. Estaba bromeando. No, no. Es que todo el mundo me está molestando. Desde hace rato estoy diciendo no se ve bien el directo, no se ve la cámara. Ya, no sé qué creer. Ya. No voy a creer nada. Está borroso. Ahora qué, ahora se escucha borroso. Por último me van a decir que, Roxy, te quedaste sin cabello, no sé qué. Hace rato que me están groleando. Hola, Viviana. Sí se oye tu cámara. Deben empezar. Es que se ve borroso. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ve borroso? Es un internet choristar, debe ser. Es tu internet de un peso. Espera. Déjamelo arreglo. Debe ser bomistar, seguro. Mira, se ve de buena calidad. Hola, hola, Roxy. Hola, Roxy. Hola, Roxy. Hola, Roxy. Hola, Roxy. Hola, Roxy. Se ve bien, gente. Se ve bien. Ahí está. A ver. Voy a poner esto acá y listo. Vamos a jugar tu tío. Así se llama, tío. Ah, tío. Tu tío. Vamos a jugar este juego, gente. Con Sacha. Voy a irme a servidor privado esta vez. ¿Con los chicos? Sí, ellos también se van a unir. Pero no me dejan. Pero carrín. Está fácil el juego, de seguro. Es muy fácil. De escapar esto, tío. Suscríbete. Like y suscríbete. Vale, Roxy. Roxy 2, Roxy 1. Ya no les creo, gente. Ya no les creo. Lo que están diciendo es en el chat. No les voy a creer, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que me hicieron molestar. A ver, Sacha. Únete rápido. Porque les voy a pasar el dinero a ellos. Sí se escucha. Roxy, te cambió la voz. Basta, basta, basta. Basta, amigo. Me voy a... Me va a dar un ataque. Dame a tirar. ¿Con qué cuenta entro? ¿La de tocino o la de hormiga? Entra con tu cuenta normal, la de Sacha. Ay, espérate, espérate. ¿Verdad? Hola, chico. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludas después de una hora, tú. Cállate ya. Vayas a barrer. Me encuentro bien. Y espero que ustedes también. ¿Qué soy, bebé, niño o niño de 12 años? O un niño de 40 años. ¿Quién es que sea un niño de 40 años? Una guaguita. Voy a ser una guaguita. ¿Qué es esa palabra, guaguita? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Un niño de 40 años. Hola, Christopher. ¿Qué es esta porquería? Yo. Ya. A ver, vamos a ser niños nomás. Guagua es bebé. Oye, eres niño, pero eres más alto que yo. Porque yo, porque a mí se me dieron mi leche premium. A ti no te alimentaron. Te alimentaron con puro cartón de seguro. Pero que estás bien flaca, bien delgada. Es que estoy en desarrollo de crecimiento. Pronto voy a volverme Mr. Grasso. A ver, el de 6 personas. El de 8. Hay de 8 y hay de 6. Ya, chicos. Les voy a pasar el lean. Uno en el chasis ya están listos para pasarle el lean. Vamos a jugar el de 8 personas. Porque no hay más. No se puede dar más personas. Oye. Dime. Me dice chiquito. Ah, ya. Ya, uno en el chat. Ya están listos. Hola, Constanza Insano. Hola, Rudy Luna. No. Uno en el chat. Ok, les doy un minuto más, por si acaso. Sacha, ¿y qué cuentas de la vida? ¿Cómo has estado, amigo? O sea, ¿cómo has estado, caballero? Como que si no hablamos todos los días. Un poco desconectado de las redes, chicos. Voy a hacer más publicaciones. Es que si creemos, este. Ha estado con depresión. ¿Qué? Y dice, no le pongo la atención. Le doy una depresión, tonta. Esa canción me hace cortar la cuarentena. La verdad es que sí, a todo el mundo. Ya, ahora sí está. Chicos, voy a hacer publicaciones. Así que también atento a mi canal. Que probablemente mañana suba video. Quizás. Así dice este güey. Y no hace nada. Así lo ven. Solo se la pasa jugando Warzone. Hola, Irma. Ok, ahí les va el link. Sacha. Tengo la mano. Ya pasa el link. Sacha, Sacha. Nos vamos a barriar. Sí, sí, sí. Sí, nos vamos a barriar. Sacha, nos vamos a barriar. Nos vamos a barriar. ¿Nos tienen gra? Ah, sí, en gra. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Prepárate, prepárate. Prepárense, prepárense. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ya, métete, métete, métete. Entren, entren, entren. Entren todos, entren todos los que han podido crear al servidor. Aquí estamos, ¿a dónde van? Estamos aquí. Pero, ¿por qué les grita? ¿Por qué gritas? ¿Y por qué? Es que entre los primeros que estaban viniendo, pero no se fueron por allá. Ah, se fueron de largo. No nos toparon, no nos hicieron caso. Que te vieron a ti y se fueron. Los asusté. ¿Estás diciendo que yo los asusté? Gente, ¿yo asusto? Solo mírate. Y tú mírate. ¿Por qué se salen? Se están saliendo algunos, ¿eh? Van a perder su puesto. Por andar trolleando, no van a poder jugar después. Me desmayo de la emoción. Oye, ¿por qué no me envía? Sacha no me envió. A mí tampoco. ¿Estás acá? Ahí, ¿eh? Sí, acá, 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 mira. ¿Por qué no nos envía? ¿Qué es eso? Oye, este juego está bugeado, creo. ¿Qué es esta cosa que está aquí? Es una guaguita. Oigan, ¿se ha bugeado el juego? ¿Por qué no nos envía? O sea, está de 8 a 8. Espérate, espérate, espérate. A ver, parte más acá. Es que alguien se está saliendo y lo está bugeando. Ya no. Ya, ahora sí. No, no, no. Nos va a mandar, nos va a mandar. Solamente espérate, nada. A ver, vamos a pegarnos acá por si acaso. No, no, quédate aquí. No, sí. Ahora sí. Que no vaya a ser... ¿Ya? Pero yo me quedé en el juego. Ah, no, yo me mando, yo me mando. Ay, pero qué llorona. Díganle llorona, díganle llorona. Ya, ahora sí nos envió. Hola, Emilio y Raúl. Pero nos falta... ¿Qué? Nos falta gente. ¿Y por qué estamos acá? ¿Qué es esto? Sacha, bugeamos el juego. Mira, 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 acá hay un pequeño spawn. Ya sé, pero ¿por qué nos envió acá? A ver, avanza. Estamos afuera del mapa. No, ni siquiera se hacía el mapa. Sí, mira, esta es la casa. Esta es una casa. Gente. Esto no cargó bien. No cargó el juego. Ogro server. Voy a reiniciar el server. Rossi, no compré tu peluche pirata, lo compré oficial. Rossi, no compré tu peluche pirata, lo compré oficial, Dante Gamer. Gracias, Dante, por tu apoyo. Muchas gracias. El peluche seguro te debe llegar en dos semanas. De esta a la próxima semana te llega el peluche. Por ahí más o menos. Contesté con ellos y, bueno, me informaron de que la próxima semana va a empezar a enviarse. Así que después de que se envíen, seguramente falta una semana para que llegue y ya. Sí. A mí también. Yo también lo pedí desde ahí. A ver, cerrar el servidor. Les voy a mandar un nuevo link. Porque el otro servidor se buggeó, muchachos. Así que vamos a reiniciar. Vamos a jugar este juego que se llama Tío. Tu tío. A ver, cerrar el server. Listo. Ahí me estoy uniendo. Te paso el link a ti, Sacha. Y te unes rápido para pasarle a los chicos. Está bien. ¿Quién se está haciendo miembro? Gracias, Dog Day, por este miembro. Porque me dice que estoy en la fila 5. Espera, no te unas. No te unas, no te unas, no te unas. No es mi tío. Sí, es tu tío. Silencio. Déjame de nuevo poder reiniciar el servidor. Porque parece que está buggeado. Me dice que hay gente. No lo cerraste. Se buggeó. Ahora sí lo cerré. Hola, Claudia. Hola. No puedo. Esperen, esperen. Sacha es hembra. Sacha es hembra. Oiga, ya, ahora sí. Creo que está buggeado, Sacha. Saca tú un servidor mejor. Cuesta Robux. Me sale que hay gente, pero yo cerré el servidor ya. A ver, voy a intentar de nuevo. A ver, espérate, espérate. Yo te ayudo. Voy a intentar de nuevo. No, espérate tú. Espérate tú. Primero tenemos que saber si Sacha es hembra o es varón. O es machito. Soy una lipa ahora de 5 velocidades. Sacha es hembra. Y ahora sí. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Soy mecánica. ¿Con el mismo link? Sí. No, 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 no. Te voy a pasar algo link. Espera, espera. Es que lo reinicié de nuevo. Tú no me estés apurando, ya. Tú no me estés apurando. Tú no eres mi papá. Apúrate. Gracias, Dante, Gamer12. Muchas gracias por ese apoyo. Espero que te guste mucho cuando te llegue el peluche. Te voy a llegar con una bolsita. Te regalo. De la misma empresa. De Makecheese. A ver, ya. ¿Tú no viste? ¿Y el link? Pero ya te lo pasé. Gente, ya. Ahora sí que me voy. Me voy a ir a visitar a Sacha. Hola, Sacha. Doctor, ábreme la puerta. Hola, Sacha. ¿Por qué Sacha no me quiere abrir la puerta, gente? ¿Será que salió? No sé tu movilidad. Esperen, gente. Es que no puedo mandarles el link. Si el Sacha no se une. Porque luego se llena. Pero no se une. No sé qué está haciendo. Se está rascando la pata. Espérate. Estoy entrando. Hola, Besai Cabrera. Hola, Felipe. Me encantan tus videos. Nunca me perdieron de ninguno. Oh, my God. Gracias, Dani. Muchas gracias. ¿Cuándo se pidió de Piggy? ¿Cuándo se pidió de Piggy? No sé. Mañana. Ya, ya se unió. Al fin. Y no se mueve. Ya, aquí estoy. Le voy a pegar un martillazo. Si no. Ya, ahí les pasó el link. Atentos. Atentos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Ya. Únanse, únanse. Hola, RoxyKey con Y. Channel fan, ¿cómo estás? Están entrando. Ya. Ahí está. Ya les pasó el link un montón de veces. Ey, ¿te pide más? Ya, ya, ya. Únete, únete. Ojalá no se buguee. Por favor, que no se buguee. Y no se... Cinco segundos. No se bugueen. No se salgan. No se peguen ahí porque se buguea. Nada. No me envió. Nada, no me envió. Este juego está súper bugueado. ¿Salimos a abandonar? No, no, no. No lo hagas. No lo hagas. Espérate. Ahorita nos envía. Nos tiene que enviar. Alguien ha ganado. Está bugueado este juego. Juego asqueroso. Juego de tu tío. Dog Day. Muchas gracias por la Super Don Asado. Eres el más pro. Yo por ti voy a comer hoy. Hola, Jeremy. Gente, si no, pues este... Tenemos que ir a uno público, yo creo. O no sé. Yo creo que... Debe ser porque hay ocho personas. Creo que solo se puede de cuadro. ¿Será? Y si vamos a uno de seis. ¿Hay de seis? Al frente. Sí, 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 al frente. Ya, sal y yo te sigo. Sal y yo te sigo. ¿Por qué puedo? No puedo abandonar, no puedo. Ay, Sacha. Ya, reiníciate. Ya me mandó. ¿Te mandó? A mí también. A mí también, a mí también. Mira dónde está. ¿No te van más bugeados? Ay, ¿qué es esta basura? ¿Qué es este juego? La tercera. El tercer intento. El tercer intento. Dale, dale. Una vez más. Una vez más y nos vamos al de seis personas. Porque creo que el de ocho está bugeado. A ver, de nuevo. Déjenme reinicio el servidor de nuevo. Es que no puede ser que no dejes jugar el mejor juego de Roblox. Me siento muy mal. Me lastimaste, Roblox. A ver. Reinicio. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Y, y, y. Se bugeó épicamente mi tío, tu tío. Hola, Fabi. Sacha, ¿tienes algo que preguntarles a los queikercitos? Sí. Se bañan. No puede ser. ¿Por qué no me dejaron? ¿Tengo que preguntarles? Ya, la pregunta es. Sí, Sacha. ¿Qué hora es? Ay. Díganle que son las 3 y 33, por favor. Hola, Gladys Peralta. Gladys Peralta, saluditos para ti. Casi te digo pirata, perdón. Son las, son las 9 y 50, dicen. Chicos, ya, ya vamos una hora directo. Pero faltan dos horas más. ¿En serio vas a quedarte dos horas más? No creo. ¿Saben qué? Creo que no, no voy a cumplir su reto, gente. Ay, estoy reiniciando el servidor y me sigue diciendo que estoy en cola número 5, sí. Pero ya lo cerré. Oh, este juego está mal hecho. Tu tío está mal hecho. Tu tío está mal hecho. Ya, mire, dice, tu posición está en la fila 9. Ay, no, 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 no. Vamos a otro juego mejor. Nunca nos van a dejar jugar tu tío. A ver, de nuevo, de nuevo. Gente, creo que voy a hacer nomás dos horas de directo. Mañana hay clases. Mañana hay clases, muchachos. Cierto. Mañana la mayoría de acá tiene clases. Así que yo creo que dos horas de directo. No aguanto. Perdóneme, perdóneme, gente. Yo les dije que iba a ser cinco horas de directo. No, mentira. No dije que iba a ser cinco horas de directo. Dije que iba a ser tres o dos. ¿Qué dicen? Clases de mierda. Naranjita, qué grosera. Naranjita, qué grosera eres, ¿eh? Se va a enterar tu profesor. ¿Qué pasaste, Lin? Pásame, Lin. Ah, ya. Ya, ya, gente. Esta vez, si ya no nos deja, si se buguea de nuevo, vamos a ver un juego. Porque ya van dos. Se buguea tu tío otro juego ya, pues. Díganle a su tío que no se buguee, pues, gente. Tío, no te buguees. Y se arregla. Ya está. Únete, Sacha. Ya te pasé el Lin. ¿Qué es esa skin? La mejor skin de Roblox, la verdad. Hola, Facu. Hola, Emily. Yo no tengo clases. Pues te envidian. Te envidian a la gente. Ok. Ya. Tu tío. Pero si tú puedes. Ven, ven, Sacha. Apúrate. Ya le dijo y no se une. Mira, mira. Va con lentitud todavía. ¿Qué haces? Ya. Sacha. Ven. No, no te pases. Apúrate. Ya, llegué. Oye, jódete, ¿sabes qué? Ya, ahí las paso el Lin. Ya, mande el enlace. Ahí paso el Lin, ahí paso el Lin. Pasa. Viendo cómo mañana voy a estar sentada en una silla, me duele que una piedra con un grupo de... Diciendo llamarse mis compañeros. Pobrecita fan de Ruxi XB. Vas a sufrir. Ya deberíamos entrar. Ahí, ahí viene. Ese gato cucaracha siempre entra aquí. A ese gato que no le den su atún, ¿eh? Ya, pasa, pasa. Entra, entra, entra. Ya, vamos a ver si nos deja. Que nos deje, por favor. Que nos deje. No. Ya, no. No, se buguea. What the fuck? ¿Abandonamos? Esperemos, esperemos. Puede ser que esta vez sí nos mande a la casa. Bugueada. Me botó. A ver, de nuevo, no. Hola, Sugar. Sí. No puede ser. Creo que ella fue gente. No nos deja. Yo iba a preguntar por qué todos tienen esa camisa. Y es porque te lo pone el juego. Me voy a salir, creo. Sí, vamos a ver a juego. Este juego no funciona. Como saco. Ni deja abandonar. Ni deja abandonar. Tampoco. A ver, espérate, espérate. Ya, ya va a contar. No, nada. Me mandó. ¿Te mandó? Sí. A mí no me mandó. Pero a la misma cosa. Más bugueada. Asuma. Ya, gente. Ahora sí, vamos a ver el juego. No se va a poder. Oye, una pregunta. Pero, o sea, nosotros todos estamos aquí. ¿Y los otros dos qué faltan? A ver, hay que tirarnos del mapa para ver si nos lleva a la casa. Ven, 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 ven. Tírate, tírate. Ya. Nos va. Nos lleve. ¿Será que nos mandó? No. Se bugueó. Me parece todo en azul. Bugueado. Ay, bueno, mi gente. Disline, 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 muchachos. No vamos a poder jugar tu tío. ¿Por qué? A ver, habrá más juegos así. Capitán Willy en las sombras. Estación de acantilado. Jugamos, no te eliminen. Lo actualizaron. ¿Jugamos esto? Sí, sí, dale. Lo actualizaron, muchachos. Lo actualizaron. A ver, me voy a comprar. 250, un servidor privado. Pero tú estás loco. ¿Quién es el creador? No, mentira. Me acordé que el creador es... Me pasó el mapa. Mejor no digo nada. Oye, Sacha. ¿Puedes comprar un servidor? ¿Qué? ¿Puedes comprar un servidor? ¿Cuánto cuesta? 250. Ah, ya. O si no, pues... Vete tú. O sea, únete con XWicke. Y me uno. Y te vas a un servidor vacío. Ya, ya, voy, voy, voy. Espérate, espérate. No te eliminen, ¿no? No te eliminen. Ya, chicos. Me voy a uno público. Únanse desde mi perfil de Roblox. Porque... Prepárate que voy a entrar. Ya, ya, espérate, espérate. Atenta. Ya estoy acá, ya estoy acá. ¿En mi perfil? Sí, ya estoy en tu perfil. Únete. ¿Segura? Sí. Sí. ¿De verdad segura? Sí. Ya, Sacha, ya. ¿Qué me vas a decir? ¿Verdad seguro? Dog Day, gracias una vez más por el superchat. Dios mío, díganle que sí. Díganle, Sacha, que se una, por favor. A ver, déjenme ver si se unió nada. Espérate, que me esté instalando el Roblox. Me estoy instalando el Roblox. ¿Qué han metido? ¿Qué? Un pixel más, seguro. Hola, Cristina. Han metido un bug. ¡Entra, sígueme, apúrate! Ya, ya, ya me estoy uniendo. Chicos, únanse. Únanse desde mi perfil. Ya me estoy uniendo. Únanse. 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 No me manda. No, se están pulando. No me manda el juego. Ya, ya entraste. Ya, ya estoy, ya estoy. ¡Ay, qué la! ¡Ay, qué la jazo! Sí, ya la apagué. Sí. ¡Ay, qué la! ¡Hala, qué la! ¿Cómo hacemos? Pues, no sé. ¿Dónde estás? Mira, ¿cómo está, muchachos? ¿Dónde está, Sacha? ¿Cómo está, muchachos? ¿Aquí atrás? ¿Dónde estás? Ya te vi. ¿Cómo está, muchachos? Ya. Pues, Sacha, tienes que irte corriendo y yo te sigo. Espérate, espérate. Que venga la horda de zombies primero. Que venga la horda de zombies. Vamos, chicos. Me siguen, ¿ah? Me siguen. Vamos corriendo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡No, no, 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 no! Porque van a entrar. ¡No, no, no! ¡Únete! ¡Únete! ¿Te uniste? ¡Sí! ¡Bravo! Entré, entré, entré. ¡Ay, Dios! Eso era el sálvense quien pueda. Sí. Mírenme todo eso. Ya está, ya está, ya está. Está muy delgada. Y la verdad, la economía está muy dura. No se consigue mucha comida últimamente. ¿Te pareces a esta cámara y el trípode? A ver, una foto, una foto. Sí me parezco. Ya, vamos a ver cuál es la actualización que han metido hoy. Vamos a ver, gente. Seguro nada. Seguro han metido ogro, señor. Ah, miren, le cambiaron. No, no le han cambiado nada. ¿Le pusieron otros tacones? No, tampoco. No, no han cambiado nada. Saludos para... Para Melisa. ¡No! ¿Qué color eres? ¡Jobracha azul! Soy azulito. ¿Y tú cuál eres? Rojo. Allá. A ver. Hay una famosa. Roxy, ¿volviste a Venezuela? ¿Qué? No. Ahí entendí. Te pasas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? No sé. ¿Qué tenemos que hacer acá? Este es nuevo. Ah, esquivar las bolas, me imagino. Y ir hasta allá. ¡Ay, no! ¡Sí se puede! Gente, ¿llego? Gente, ¿llego? Llegamos, esquivamos esta bola, color Shoe. Esquivamos por allá. El tocino está por allá. Ya se lo comieron. ¡Uy! Voy a llegar, voy a llegar. Voy a llegar. Voy a llegar. Y llegué, gente. Un punto. Mi equipo va ganando. Y el equipo del tocino está bajo tierra. La verdad es que lo enterramos. ¡Vamos, chicos! ¡No, no, no! ¡Equipo! Tenemos que llegar. Salió volando. Estamos empatados. Estamos empatados. Tú cállate hoy. Mira cómo te mete una patada. ¡No, Messi! Ok, ¡vamos, Sey! ¡Vamos, Sey, muchachos! Siete, siete. ¡Oh, estamos parejitos! Porque no me funciona el chat. El chat. Sí, se me la dio el chat del directo. A ver. ¿Ya ganamos? Estamos empatados todavía. ¡No! ¿Quién es ese? ¿Qué color es ese que viene? ¿Qué color es ese? Esperen, gente. Se me la dio el chat directo. Empate. ¿Quién viene? Ah, empate. ¡Uy, ganamos! ¡Ganamos! No, Tocinito. Tienes que bailar. ¡Qué fraude! Tienes que bailar para que no te voten. Tienes que bailar para que no te voten. Por favor, no voten por mí. No voten por mí. Hola. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby. Tigresita. ¡No me voten! A ver. Esperen, estoy arreglando el chat porque no los puedo leer ahorita. Se me acaba de caer el chat del directo. Se cayeron, muchachos. Ahorita los levanto. Ya, ahora sí los leo. Hola, hola. Volvimos. Volvimos. No, no voten. ¿O qué? No, no, no. No voten por mí. Y les mando un saludo. Mira, si votan por el tocino... ¡No lo voten! ¡No lo voten! ¡Es broma! Ay, ya, mira, te salvaron. Tengo una caja fuerte. Te salvaron. Gracias, Mitsuri. Gracias, Toy Chiquito. Emanuel, gracias. Gracias, Nadie. Hola, Saril. ¿Cómo estás? Ani Pro. Micha Gamer y Armando. Gracias, gracias. Ya pueden votar entre ustedes. Mátense. Roshi, estoy suscrita y soy tu fan. Gracias, Mitsuri. ¿Qué? ¿A quién? Van a matar a la rubia. ¿Por qué siempre mueren las rubias de primero? ¡Ay, rubia, el tocino! ¡Ah! ¡No! Mi primo pálido. Pensé que era la rubia en la que estaba a punto de morirse. ¡No! Hola, Abby, tigresita. Gente, ¿quién ganará? ¿Quién ganará, gente? Hola, Roshi. Soy Luciana Pérez. Saludame. Please. Saludos, Luciana. ¡Carritas, carritas! ¿Qué? Ay, pero se me cayeron los lentes. Ya. ¿Cómo harían esta cosa? Ah, tenemos que esperar. No, ya fue. Ya no llegó. No llegó, muchachos. ¿What? ¿Cómo que whack? ¿Wack? No, ¿what? A ver. Ay, ¿verdad? Se puede poner E. ¿Qué? No me acordaba. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Espérate, espérate, espérate. Vale. Pero, ¿por qué se apretó la tecla E, maldita tecla E? Ya, llegué. Uy, rojos. Vamos, rojos. Vamos, cobras. Ah, no. Eso está por nada. Vamos, cobras. Sí, llegamos, gente. No, nuestro equipo perdió. Hola, Matías. Oye, ¿por qué ninguno de nuestro equipo ganó? Sí, pues. No llegamos ni... Creo que estaban ahí nomás y no querían avanzar porque estaba yo ahí. No, querían que los saludes. Gente, tienen que jugar. Pues yo al final los saludo. Al final, cuando terminen el juego. Pero tienen que jugar ahorita. Conségurense en ganar porque somos un equipo. Perrón, Roxy. No los estoy regañando, por cierto. Solo estoy diciendo que tenemos que jugar para ganar. Ahora sí, ya valimos. Ya uno de nosotros se va a tener que ir. Roxy, pasa rutina. Ahorita, ahorita pasa rutina. Abby, no digas eso, Abby. Ya, voy a votar. ¿Quién no hizo nada? Nadie. No, no voy a votar. No voy a votar. No voy a votar. No voy a... No me dio tiempo. Es de chill. Ya nos cargó, Diren. Hola, Venja. ¿Cómo estás? Tocino. ¿Y Tocino? ¿Qué te pasó? Jugar a las de ganar. Saludos, saludos, Tocino. Misha. Yo... ¿Me salvaron o no estoy...? Ya me mataron, ya. No tienes quejas fuerte. No. ¿Qué? Se acabó el directo. No. ¿Qué? ¿Qué vivos? El peor equipo. ¿Qué vivos con ese equipo? El peor equipo, en serio. Ninguno se apoyó ahí. En serio. Encima que no llegaron al final. Encima que estaban ahí. No, 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 no. Ahora, servidor, ahora, servidor, ahora, servidor. Ahí ya. Inicien de nuevo. Iniciemos de nuevo. Me mando hacer el enlace. Hola, Erudis. ¿Cómo estás? Se borroso. Pero si puedes saludar a mi hermana por su cumple. Se llama Jimena. Hola, Jimena. Ah, Sacha. Vas a seguir ahí. Yo me salí. No, yo también me salgo. Sí, sí, sí. A ver, yo te sigo. Me mando hacer el enlace. Ay, me caigo. ¿Quién me saluda esa chita? God, please. Ah, ¿sabes qué? Vamos a God Will. ¿Ya? Ahora que hicieron eso. ¿Qué hicieron? No sé, dijeron la palabra God. Y me va a correr el juego. Ah, dijeron God Will, ¿sí? Sí. No, no, no. Solo dijeron la palabra God. Saludito para Sin Amorrol. Bonito, Sin Amorrol. Sin Amorrol. Feliz día de la mujer, aunque fue ayer. Ah, sí, gracias. Feliz día, feliz día, igualmente. Ayer fue el día de la mujer. Hola, no de mí. ¿Fue ayer? No, fue. ¿Fue antes de ayer? Fue antes de ayer. No, fue ayer. No, 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 fue el viernes. ¿Fue antes de ayer? Es que como ayer, creo que como ese día no hice nada, entonces por eso no me acuerdo bien de ese día. Pero ayer, la verdad, la gente, la pasé muy mal. Ayer sí la pasé muy mal. Hola, María, ¿cómo estás? Sí, fue el viernes. Sí, sí, sí. Fue el viernes. Hola, Rolo. Gente, la gente que estaba jugando hace rato, en mi equipo ese de No te elimines, era broma, diciendo que eran el peor equipo, va. Solo nadie se puso de acuerdo. Bueno, eso nos hace el peor equipo. Ya, Sacha, únete. O servidor privado. ¿Qué es qué? ¿Busqué? Déjame ver, creo que puedo renovar. No, me dice error. Si no busco, pues. Sí, busca tú, busca tú. O si no, puedes sacar un servidor porque son gratis. Tú me dices. Arregla eso, está borroso. Nah, gente, yo voy a cortar directo. Voy a cortar, a cada rato me están diciendo que se ve borroso. Voy a cortar directo, a ver, y luego me dicen si se ve borroso ya, cuando no esté el directo. Hola, Roblox. Dime. ¿Por qué el juego tiene más dislikes? ¿Qué pasó? El Godway, ¿tiene dislikes? No sé, gente que no le gustó, quizás. Yo tengo un servidor privado, ¿te pasó? Sí, pásamelo. ¿O público? No, lo que sea. La cosa es que juguemos. Y hoy te paso. Hola. Si se ve borroso, pues qué bien. Saludos para Mabel. Mabel. No es de... La de Dipper. La de Gravity Falls. Gravity Falls. Mabel, saluditos para Mabel. Mabel para... Para... No, no sé si dijo Mabel o dijo pronombre. Porque yo se escuché Mabel. ¿Escuchaste? Escuché que dijo Mabel. Ah, Javi. Saludos para Javi. Un saludo. Manda un saludo a un youtuber. Se llama Javi. Ah, saludos Javi. ¿Cómo estás? Verdad, hace rato me había pedido un saludo. Perdón, perdón. Saludos para Javi. Y ahora sí estamos acá. Pero te juro que escuché Mabel. ¿De dónde dije Mabel yo? ¿De dónde saqué el nombre Mabel? ¿Y tú por qué dijiste Mabel entonces? ¿Tú dijiste Mabel? Pero porque escuché que alguien dijo Mabel. O porque leí que era... No sé, la verdad. Saludos. Oye, ¿cómo tú no he ganado ni una vez aquí en este juego? ¿Y tú has ganado dos veces? Yo gané dos veces. Verdad, tú nunca has ganado acá. ¿Y cómo esos tipos han ganado dos mil veces? ¿Cuál? ¿Verdad? Dos mil veces. Dos mil seiscientos, dos mil cuatrocientos. Oye, no tiene nada más que hacer. Ah, qué aburrido. Se lo pasan acá en todo el día de juego. Chicos, ahí les va el link para que se unan con nosotros a jugar. Solo pueden engrar 18 personas. ¿Ok? Ahí les va el link. Hola, Dante. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Chido Directo es mi cumple. Piedrita. Qué buena piedrita que te la pases bien tu cumple. Ya, ahí les va el link. Oye, dice Didi que no quiere que le saludas. ¿Quién es Didi? No sé, alguien que se llama Didi. Es Didi. Primera vez en mi vida que escucho ese nombre, Didi. Mentira, Didi. Saludos, Didi. Saludos. Ya, Sacha. Únete, únete. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Espero que te encuentres bien, Didi. Ya vienen, ya vienen los muchachos. Entraron todos. ¿Ese tipo tiene una batería? Sí, viene con su batería incluido. Están diciendo en el chat. Ordi, Roxy, Oli. Pero nadie se mueve. No, muevanse. ¡Ese no es el gato! Ese es el gato. Ese es el gato araña que estaba siempre entrando. Sí, es el mismo gato. Ahí está. Ya se llenó, ya se llenó. Qué malo. Y se buggeó. Seguro nos va a mandar otra vez. No, nos va a mandar encima del mapa, seguro. ¿Te imaginas? Nos va a mandar. Se me buggeó. ¿Se te buggeó? Oye, a mí también. Bueno, ya está, ya está, se arregló. No, se me buggeó. Sí, sí, está cargando. Veo el suelo, ahí está ya. Como que Rolos anda, hoy anda un poquito mal. No sé, no sé si son los juegos o las de Rolos. De repente será tu tío. Mi tío me hizo esto. No, el juego se llama tío. Disly. Disly, muchachos. Oye, pero no carga. Disly para Sacha. ¿Qué? Es broma. ¿Por qué Disly? No sé, alguien dijo Disly. Y yo dije Disly. Ay, tú dices todo lo que ellos dicen. Escribe. Ya no digo nada, ya. Sacha me dijo que no los lea, chicos. No los voy a leer, ya. Qué clase tan desordenada. Daruma Zangú. Daruma Zancuda. Hola, Diego, ¿cómo estás? Pero sí, llevo tres años suscrita. Gracias. Fui yo más respeto. Ah, fue la Mila. Ah, Mila dijo eso. Mila, hola. ¿Quién es Mila? No sé, está diciendo lo que ella dijo Disly. Ni idea. No sé, la Mila es random. La Mila es una rana. Daruma Zangú. No. Ay, pensé que me habían disparado a mí. Por onda. Pero no mueran. O sea, ahorren sus vidas. Uy, casi nos morimos. Ya, no te muevas. No te muevas. Ya, ya está ya. Bravo. Ay, menos mal presionaron. Lo que perdieron sus vidas. También si te quieres Hello Kitty. ¿Qué más dicen en el chat? Te va muchísimo con todo mi corazón. Salud a mí, por favor. Dice Chani Wu. Hola, Chani. La Chani. Oigan, ¿cuántas horas llevamos directo? Dos horas casi. Una con 44.5. Casi dos horas. Aquí van a escoger a alguien al azar. Ay, como si fuese al azar de verdad. Pero es alguien al azar o que se votaba, no me acuerdo. ¿Cómo era esto? ¿Tú crees que realmente va a ser al azar? Estando nosotros aquí. Ah, sí se puede votar. Ahí está. Votemos por, no sé, a ver quién. Ya te voté a ti, Sacha, lo siento. No tenemos ni un voto. Mira, creo que se va a ir miel. La miel le votaron tres veces. Por fin nos ayudaron. Por fin no nos votaron. Pobre miel. Miel, tú puedes. Este juego está súper fácil. Vamos, miel. Tú puedes. Díganle a miel que ella sí puede. Que solo vea bien que hay que hacer. Y listo, y gana. Vibras para miel en los comentarios. Vibras. Es que mira, miel. Vamos, miel. La miel está ahí parada. Mira, no hace nada. Ya, mira. Lo que tienes que hacer. Pero déjame hablar. Pero tú no sabes inglés. Pero está en español. ¿En serio? Sí. Ay, yo lo tengo en inglés. What the fuck? Porque tú eres cinco. Dale, miel. Tú puedes. Ni siquiera me acuerdo qué decía. Porque no pude leer contigo. Mira, mira. Ella sabe lo que tiene que hacer. Ya, aprieta el botón, miel. Miel, tienes que acoplar. Agruparlo. Uno encima de otro. Uno encima de otro. Mira, dice que no puedes. Sí puedes. Está nerviosa. Miel, aprieta el botón. Nomás. Miel, aprieta el botón. Ajá. Ya, ahora grúpalo. Ahora tiene que ser encima del logro. Ya. Bravo. Eso. Bravo, miel. Bravo. Paciencia, paciencia. No tienes que fallar, miel. Ya. Paciencia. Te quedan 20 segundos. Lo hace. Sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Ahí está. Lo malo es que demora mucho para regresar. Ay, Dios. Sí, pues perdió el tiempo. No, miel. Sí puede, sí puede. No. No importa. Creo que puede revivir. Le quedan vidas. No, Pedrito. Pedrito. Me le preocupaste. Bueno, gente. Se hizo lo que la miel pudo hacer. Pobre miel. Sí puede revivir, miel. Creo que tienes una vida. La hicieron miel. Siete horas en vivo. Si llevo dos horas hoy. Casi dos horas, de hecho. El juego del plátano. Vamos a... ¿Dónde está el mono? ¿Dónde estás, Tocino? ¿Tocino? Digo, ¿dónde está Sacha? Ahí está Sacha. Hola. Uh, ah, uh, ah. Evita sus ataques. Desarrollador. Subiendo. Claro, Pedrito. Usa el coheto para... No sé qué. Para llegar a su cabeza, creo. Derribarlo. Uh, ah, uh, ah. Uh, ah. ¿Dónde están los cohetes? Ah, todavía nada. Con la Q puedes dar una voltereta en el aire. Y fium. Ahí sacan los plátanos. Agarren, agarren. Nah, ya me botaron ya. Ah, no pude agarrar ninguno. Hello. Hola. ¿Cómo estás? Profesor es peruana. Soy mitad peruana y mitad venezolana. Nací en Venezuela. Pero estoy viviendo en Perú porque estaba muy suelo Venezuela. Vamos. Ya, ahí... ¿El Sacha se murió? ¿Por qué no habla? Aquí estoy, ahí estoy aquí. ¿Dónde? No. Escapando de los plátanos. Aunque soy uno. Saludos, saludos, este... Agustín. ¿Oy qué? ¿Oy qué? Bueno, esto está fácil. Ya. Se murió. Denle cuerda, denle cuerda. Ya, corran. Se va a levantar. Hasta que el mono nos saque su cabeza de su cuerpo, ahí no vamos a saber que estamos a punto de ganar. ¿Dónde está el Sacha? Oye, no te veo. Pero estoy acá. Soy el único que tiene una tremenda bolsa roja más grande que el plátano en la espalda. Ah, ya te vi, ya. Espérate, el mono me está buscando. Quiere su banana. Ay, me va a matar. Sacha. Sacha, ¿dónde estás? ¿Dónde? No te veo. Ah, ya. Ya, no fastidies hoy. Pero de verdad no te veo. ¿Dónde estás? Sacha. ¿Me salió del juego? No. Se salió del juego. Adiós. ¡Me fue! Ya se quemó ya. ¿O está vivo todavía? No, ya. Ya, ya se murió. Ahora sí. Ganamos. Hola, linda. Hola, Parix. Ay, se robaron la canción de Zelda. Dog Day. Dog Day. Muchas gracias. Una vez más por el Super Chat. ¿Qué hice? Hola, Sonic. Oña. Oña. Perdón, se me escapó la ñ. Ya, vámonos. Ya abrieron las puertas. Corran. Ya está. Siguiente juego. ¿Cuál será? Hola, Luz. Luz. Te digo que Simón... No, las sillas musicales. Las sillas musicales. No, es este la... La... Ah, la... El cuarto y las puertas. Sí, el cuarto este. Dice que se peina con granada. Gente, creo que... Creo que la próxima semana... Eh... No voy a ser directo, va. Igual les aviso cualquier cosa, por si no hago directo. Pero creo que la próxima semana no habrá directo. Porque tengo cosas que hacer. Hola. Sí, ya está. Hola, Ramona. Por si acaso les aviso igual. En comunidad les aviso. Por si no hago directo. Hola, Balú. Pero la de la hora próxima... Sí, sí habrá directo. Igual les aviso. Ok, vamos a jugar las sillas musicales. Tenemos que agarrarnos la silla cuando termine la música y ya. De hecho... No, esta silla está rota. Esta silla está rota. ¿Qué canción? No, me robaron. Oye, ¿dónde está la música? ¿Qué? Les doy un proctick, muchachos. Tiren la silla a la pared. Tiren la silla a la pared y así no les roban. Ay, agarró una silla. No sé cómo. Ya está, ya está. Conmigo hay una silla. Acá. Bueno, hay un montón de sillas. Hola, Fabiana. Ella no. Gente, pongan emoji de silla. Porque estamos en las sillas musicales. Bueno, estas no son las sillas musicales. No hay emoji de silla. Bueno, pongan emoji de mesa. Ahora tampoco hay. Bueno, no sé. Pongan cualquier emoji si no hay eso. Pongan algo que se parezca una silla. Sí, ¿cómo que no hay silla? Sacha, se hay emoji de silla. Es un sillazo. Sacha, se hay emoji de silla. Caramba, oigan. Tírenle sillazos. Ay, me tiraron un sillazo. Perdón, le robé la silla a alguien. Ya está. Mesa, mesa. ¿Qué más aplauden? Roxy, salúdame como Renato. Hola, Renato. ¿Será ese Renato que conocemos, Sacha? Te imaginas... Aparece en todos lados. ¿Te imaginas que sea Renato? Uy, no. Mataron a un furro al frente de mi carita. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Tú tienes el modo guard activado? No tengo silla. No, lo tengo desactivado. Ahí está. Un proctick, muchachos. Tírenla silla a la pared y así no se la roban. Y, o sea, cárguenla. Ténganla ustedes. Sí, sí, sí. Pues, pero... Que nadie venga a robarme, ¿ah? ¡Uh! ¡Ay, se ni te volvió! Pero nadie me robó. Ahí está. Hola, Abby. Luego de esto, ¿podemos ir a construir un barco, Sacha? Ya. Hace tiempo no vamos a construir un barco. ¡Mío! ¡Ay! ¡No! Mi sillita. Ahí está. Ya, creo que estamos bien. Creo que vamos a ganar. Dios mío. Cremenda moto que acaba de pasar. ¡No! ¡Me roban! ¡Me roban! Ahí está. Casi. ¡Spiderman se muere! Me sentí. Te sentaste. Soy Camila. Hola, Camilita. ¿Ya ganamos? Creo que sí, ¿no? Por poco hicieron. Se robaron el sonido de otro juego. ¿Dónde está la puerta? Hay una... ¿Saben qué sacaron? ¿Sabes qué sacaron de este juego, Sacha? Sacaron el modo real. ¿Sabes qué? Este es de una película, ¿no? Este juego está inspirado de una película. Bueno, sacaron el modo de la película, pero no sé cómo unirme a ese modo. Quizá, no sé. Gente, ¿cómo se une al modo de la película? O sea, hay un modo que es versión película, la de la película original de este juego. Pero tienes que escoger la puerta de la derecha, la entrada de la derecha o no sé. No sé cómo se unía. Ojos al centro y nariz. Carita, boca abajo. Yo una vez me uní, pero no me acuerdo cómo era que me uní a ese modo. Ojos al... Este, este de aquí. Ya voy. No me cierren la puerta. Ah, no me met... No, me empujaron. ¡Me empujaron! Ya, no importa. Estoy acá, estoy acá. Pero no me empujen, pues. No, me empujaron. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, Ali. Casi me muero, casi me muero. ¿Qué dice el cha? ¿Están poniendo sillas todavía el cha? Tienen lag. Roshi, ¿cómo se hace para entrar? Tienen que unirse desde mi perfil de Roblox. Mi perfil de Roblox está en la pantalla. Tomioka, Tomioka, Guiyu, 598. Gracias por ese super cha. Y también gracias a Mr. Capibara. Un saludo, Mr. Capibara. Ya, gente. Engríamos acá, creo que es esto. Entra, entra. Pero no empujen, pues. No empujen. ¡Aquí está saltando, salta, salta, salta! ¡Lacha! No, yo me morí. Me morí, pues. No. Me empujaron. Los voy a matar. Los voy a matar. No importa, tengo vida. Tengo una vida. Tengo una vida, gente. Una random. Soy tu fan, dicen. Roshi, no tuve un buen día. ¿Me saludas? Pablo Aguilar, luego van a llegar buenos días. Yo también tuve un buen día ayer, la verdad. El peor día. ¡Ay, mi foto! ¡Ay, mi bolsa! Se quema la bolsa. Esa vuelta que tienes ahí, puros calzones. Hasta ahora no lo mandas a lavar. A ver, esta puerta. Pero no empujen, chicos. No empujen. Ya estamos. Ya los empujé. Listo. Gracias. Rek, si te digo chismes, sí, sí. En el lobby, un teleexportador decía Canon Modo. Ah, ¿en serio? Luego veo. ¿Y si nos salimos y nos vamos al modo real, Sacha? ¿Cómo es el modo real? Es como el de la película. ¿Ah, sí? Ay, sí, sí. Ya, pues. ¿Segura, segura? Sí, porque esto ya lo jugó un montón de veces. Vamos al modo real. Cambiamos el server. Ya, ya, ya. Te sigo. Ay. Ya, espérate. Voy a mandar saludos acá. Un saludito para... Cagfer, para Chatter, para Ender, para King Gato, para Miel. Nati, para Rafael, Rex, Sonic, Sonic Pau. Hay dos sonics. Saludos a Spider-Man, a Fenix, Gabox, Jeter, XK, para Sacha Juega y para Virus. Ya, voy a irme al modo real, chicos. Voy a cambiar de server. A ver, ahí voy. Únete, Sacha, ahí yo te sigo. ¿Busca un server público o privado? No, el mismo server. ¿A dónde fuiste, creo? Ya. ¿Es privado? Nos fuimos a uno privado, ¿no? No acuerdo. No acuerdo. El de la izquierda, creo. A ver, voy a revisar, mira. Ahí ya, pasa el mismo servidor. Ya, chicos, les voy a pasar el link por el chat de directo, así que atentos. Va a ser servidor privado. Les paso el link por acá. Ahí atentos en el chat. Hola. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Tomioka. Ya te pasé. Rexy, estoy comenzando un proyecto con amigos y hacer un canal de YouTube. Dani, por quién. Vamos, Dani, si se puede. Ni jeje. ¿Ya, ya te uniste? Sí. Ahí, ahí me unó. A ver, ¿qué dice el chat? Miras, me carga el juego. Hola, Jose. Hola, Ángel. Hola, Carla. Hola, Cristini. Hola, Leo Méndez. Hola, Luis. Saluditos para Stephanie. Para Lucas. Fan de Roxy. Para Tilín. Y ya. Ya me uní al juego. Ok, ahí les paso el link, chicos. Ahí les voy a pasar el link. Ya, pero ¿cómo es el modo primero? Primero hay que ver cuál es el modo. Acá, lobby de películas canon. Mira, acá está. ¿Dónde? ¿Cuál es? A la izquierda, a la izquierda. Es el portal de la izquierda. Ah, ya. Aquí. Nos tenemos que meter acá. Ya, chicos. Cuando ustedes se unan, tienen que venir acá a la izquierda. No se vean al medio. Vénganse acá a la izquierda para ir al modo real del juego. Ahí les va el link. Vamos a ver. Hola, Levo. ¿Tú quieres pasarle para un video o no? No, no creo. Ok. ¿Por qué? Un palo. 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 Ya, ahí pasó el link un montón de veces. Únanse. Gracias. Hola, Kuromi. La Kuromi. ¿Es a Kuromi? Tengo una amiga que le... Bueno, no sé si sea una amiga amiga, pero conozco a alguien que le gusta mucho a Kuromi. Ya, únete, Sacha. Vengan todos a la izquierda. No se metan al medio. Todos a la izquierda. Ya entré. Estoy aquí. ¿Y a quién le importa? No, mentira. Me voy. Ya, chicos. Vamos a jugar este modo que es nuevo. De hecho, no es nuevo. Salió hace tiempo. Me acuerdo que una vez yo me metí por accidente acá y lo jugué. Y vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo en directo. Nunca... Creo que nunca lo he jugado en directo este modo. El gatete. Hay un gatete en la pantalla. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este es el modo real de cómo se ve en la película. Los minijuegos son como... Salen en la película. ¿Entiendes? A ver. Sí. ¿Se han visto esta película, no? Esa película, la verdad es que no me gustó su final. No entendí nada del final de esta película, el Ghost Will. No entendí nada. Hola, Martín. Ya vamos dos horas. Dos horas de directo. Ya, chicos, se terminó el directo. Nos vemos hasta el próximo directo. Cuídense. No es broma. Voy a terminar el juego y ya de ahí nos vamos a otro juego. A construir un barco. Daruma-sama. Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo de cómo sale en la película. Así que esto no cambia. A ver. 90 segundos o todos mueren. ¿Y si nadie llega? Sí van a llegar, sí o sí. Es que es mucho tiempo. Hay una persona que tiene que... De hecho, sí. Está muy fácil este modo. Bueno, este juego está fácil. ¡No empujen! Por una... ruda. No empujo ni empujo yo. Tú vas a llegar el primero, Sacha. ¿Tú puedes? Ahí voy. Que no te ganen. Espérate, espérate. ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! Sacha, voy a revivir después. Ya me empujaron. Ah, ya revivía. No, ya tocaron la cabeza. Te va a ganar Sugar. Bueno, casi, casi, casi. ¿Qué vas a jugar después de este? Voy a jugar Coscribí en Barco. Después de esto, gente, vamos a ir a Coscribí en Barco. Porque hace tiempo no jugamos esto en... Se ha jugado en directo. ¡Somos una rata! Soy una ratita. El gato que llama. El gato que llama. A ver. Déjame les explico cómo es esto. Ah, no. Hay explicación. Es como el del mono. Es como el del mono, pero con un gato. Hay que aventarle... Sí, sí, sí. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡No, me va a matar, Sacha! Ya no tengo más vidas. ¡Dalea, dalea! Ya, ya, ya está, ya está. El gatete, gente. ¡Remy, qué tan guacho! El Remy se volvió blanco. Pongan gatete en el chat. Lo bañaron en cloro. A ver. ¿Y dónde están las bolas? No hay bolas. Para aventarle... Sí, la tiene. ¿Quién la tiene? Avíntele las bolas al gato para... Para bajarle vida. Mira, ahí hay una. Hay una. Es la única que hay. El gatete. Somos unas ratas. Nos ve como comida. Así igualitos en la película. Que los actores, los personajes se dice... Le ponen un graje de rata. Y de la nada sale ese gato. Y tienes que meterle la bola por encima de su aro, de su collar. ¿Cómo se juega? Claro, tienes que encestar. ¿Tienes que encestar la pelota? En el aro del collar del gato. Creo que es así aquí. Pero ese gato está malajeado. Ese gato está pasando grapeador en el suelo. Agarren, agarren. Ya, aviéntenle. Aviéntenle. Cuando lo vean. Ahí está. ¡Ah! Ya, agarren. Voy a agarrarlo, voy a agarrarlo. No, no lo puedo agarrar. Pero, no lo pateen. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, ah? Escoba. Porque te vamos a limpiar. Ah, se le... A ver, espérate. Creo que se le puede pegar con esto al gato. Mejor no me arriesgo. Ya mataron a un compañero. Pero así nunca vamos a ganar. ¡No, me va! ¡Catete! ¡Me aplastaron! ¡Ah! Corre, Sacha. ¿Te mataron? No. Pero mira, mira. El gato tiene una barra en la parte de abajo. Que de triste pasa feliz. ¡Ay, no, 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 no! Espérate. Es que creo que hay que golpearlo con la escoba. No me acuerdo. No, hay que ponerle la pelota. El objetivo es mandar la pelota en el aro que tiene en el cuello. ¿Y para qué son las escobas que te dan? ¿Para qué barras? ¿Para qué barras? Aquí va riendo. Gente, congrátenme. Les limpio su casa. Cobro un robo. ¿Me congratan o no? Hay que acariciarle. Hay que acariciarle. ¿Ya ves? No, me van a matar. Con la escoba hay que acariciarle. Acariciala tú. Mira cómo terminó. Jeremy, tú puedes. ¡Ayuda! Jeremy. ¡Ayuda! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí. ¿Cuántas veces hay que ponerle la pelota ahí? No, mataron al tipo. Es que hay que acariciarle. ¿Dónde? No, me muero. Mira, ¿ves su barra? Hay una barra. Hay que quitarle toda esa barra. Yo me arriesgo. Dale, Sacha, dale, Sacha. ¿Con qué le doy click? ¿Con qué no le doy click? No, no funciona cuando le doy click. Es porque su pata está doblada. Tú puedes, Sacha, tú puedes. Yo ya no tengo nada de vida. Bueno, sí tengo, pero no me voy a arriesgar. ¿Qué? Ay, no, ya mataron a alguien. ¡No, me voy a morir, Sacha! Pero estoy ayudando con la escoba y nada, no funciona. Aquí está mi escoba, aquí está mi escoba. Pensé que se había roto. Eso es como el flopa. Dale, Sacha, dale. No, Sacha, me muero. ¡Eso lo hago! No, no me... ¿Y para qué rayos es la pelota y el aro? ¡Ay! Para distraerlo, quizás. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Creo que hay que subirle toda la barra. ¡No! ¡Gente, ayuden! Tenemos que hacerlo entre todos para que la barra vaya más rápido. Es que el gato está... Pero le doy click y no sigue. ¡Ayúdenme! ¡Revivo! ¡No, Rosy! ¡Revivo, revivo! ¡No importa! ¡Voy a revivir, voy a revivir! Nos estamos tardando mucho en este modo. Está difícil. Pero ¿cómo se pasa? Es que no entiendo. No veo nada. Está borrosa mi pantalla, gente. ¡Ahí está! ¡Lo tengo atorado! ¿Qué? O sea, el gato. Espera, espera. No veo nada. Es que hay que ingresar a la cola. Sí. ¡No! Te mataron. Gente, hay que acariciarle la cola para que le suba la barra con la escoba. Hola, miope. No veo nada. Estoy ciega. Ya te lo mueres. Ya te has muerto un montón de veces. Olita, Dylan, ¿cómo estás? No puedo hacer nada así porque mi pantalla no me cargó. Está abullado. A ver, esperen un momento. Voy a revisar algo. Ya. A ver, un saludo. ¡Me está diciendo la cola! Un saludito para Julia Narela, que se hizo miembro. Y para Magmori, también que se hizo miembro. Oye, Bel. Hola, Romy K. ¿Cómo estás? Esa es por tu donación. Es que... ¡No me hice la cola! No están chambeando. Me están siguiendo, creo. Pero no chambean. No están haciendo nada. No están haciendo nada. Y yo no puedo ver lo que dicen porque... Está mi pantalla toda agudeada. Ay, déjeme ver si yo puedo. Ahora me muero. ¡Ya! ¿Se murió? ¡Ya! ¡Uy! ¡Me quitó vida! ¡30 segundos! ¡Puedemos ganar! ¡Miren! ¡Ayuden! ¡No! ¡Ayuden, caramba! Ay, no, no, no. No puedo. No sé por qué no me cargó. Ahí está. ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡El aro, el aro, el aro! ¡La pelota, la pelota! ¡Ya! ¡Póngale la pelota! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Con las justas! Ay, pensé que no lo íbamos a hacer. ¡Listo! ¡Gigi! ¡Gigi en el chat! Nos ayudaron, nos ayudaron. ¡Hola, Elba! Y ahora sí me cargó. Ese nombre es recontra trola. ¿Verdad? O menos mal no lo leí completo. Ah, no, 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 no. Me confundí, me confundí. Sí es un nombre real. Pero siempre lo usan para trolear. ¡Cagome, cagome! El juego se llama... ¡Cagome, cagome! Elba, Esther, hola, saludos. Preparados. ¿Esto qué? Oye, ¿qué tenemos que hacer? Ellos van a como que cantar. Y van a cantar en la parte de donde... O sea, de gracias a ti. Van a cantar. Y tú tienes que adivinar quién está cantando. No me acuerdo. Creo que era así. ¿Verdad, no? O sea, tienes que adivinar quién está cantando, creo. Le están cantando al Kate. Ahí tengo que subir el volumen. Yo no tengo volumen alto. Creo que no lo escuchas porque no te están cantando a ti. Creo que por eso. Sí escucho, pero... ¿Tendrá copy? Creo que sí tiene copy, Rey. Pipi. Hola, Lucía. Saluditos. Bueno, luego lo muteas. Perdió, creo. No, van a matar al furro. No, lo van a matar. ¿Qué? ¿Quién será el siguiente? No, yo no, por favor. Yo no. Ay, justo le tocó el que está al frente mío. El gato cucaracha. Na, 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 na. ¿Quién será? ¿Quién será? No, ¿cómo era la canción? ¿Qué estás haciendo? Cago. Juguemos en el bosque. Algo así. Que la loca no está. No sé, no he tenido infancia. Juguemos en el bosque. Que la loca no está. No, no, ahora. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Ah, ya. Lobo, ¿qué estás haciendo, brother? Ya, a ver si adivina el gatete. Cago, me creo. Creo que era cago, me cago, me la canción. Ay, lo van a matar. No. Es que está difícil. No, yo no. Me sacaron el cerebro. Yo no, Sacha. Creo que me toca a mí. Pero no vas a poder salir. Ay, no. A ti. Sacha, tú puedes. Cago, me cago. Déjame escuchar. ¿Cómo le subo la música? Porque tampoco lo escucho. Ahí está. Ah, tengo que ver una luz. Ah, es así, aquí. Tú puedes, tú puedes. Tengo que ver la luz. Gente, díganle a Sacha que sí puede. Para que no lo haga. Ay, no. ¿Quién es, Sacha? Igual puedes revivir, ¿no? No. No, te gané. Gané, gané. No. Ay, no. Qué juego tan raro. No. No, creo que ahora sí me toca a mí. Ah, no, no, no. Voy a revivir, tengo Robux. Le toca al de pelo azul. Cago, me cago. Me cago. Me cago. Ah, no, 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 no. Así se llama la canción. Se llama cago, me. ¿Qué significa cago, me, a ver? No sé. Hola, Elizabeth. Qué miedo, bro. Vamos a ver si él lo hace. Yo creo que él sí puede. No sé qué significa. Hola, Rolu. ¿Adivinó? Ah, no, perdió. Nadie gana en este juego. Es que no entiendo, no se entiende. Nadie, creo que todo el mundo va a morir. ¿Quién es Abby? Abby, AbbyLin32. Ah, ella. Ya fue. Gente, todos pongan cago, me cago, me. Te pone toda la pantalla negra, dice. Ah, para que no veas. Qué raro. Hola, fan de Roxy Gay. Cago, me. Cago, me, cago, me. Me cagué, pusieron. Ay, no. No, no ganó. Bye, bye. Está haciendo me win, la de ahí. Está haciendo me win. Dijo, bye, bye. Ay, ay, ¿qué le pasa en la cara? Ay, ahora sí, gente. Ahora sí creo que me toca a mí. Me cago en todo. Está disfrutando este juego. Ixel, Guntierrez, muchas gracias. Mi pantalla está súper borrosa, dice. Bye, bye. Póngame win. Bye, bye. Ay, Dios. ¿Lo hará? ¿Lo hará ella? Imagínate que ella gane. Yo creo que sí puede. No, si dice bye, bye. ¿Sí? O se bugeó ya esta cosa. ¿Qué pasa? No. Bye, bye. Es que no tiene sentido este juego. Todo el mundo está muriendo. Hola, amigo. Creo que ahora... ¿A mí? Ah, no. A mí nunca me va a tocar porque estoy... Estoy bien rara. Sonic. Yo creo que... Este juego no va a acabar hasta que solo quede una persona. Puede ser. Hola, Sonic. ¿Me win? Rolo. Hola, Rolo. O sea, Rolo... 0... 9... 0, Greenecuaro. Vamos a perder. ¿Verdad? ¿El cuerpo de Sacha dónde está? ¿Desapareció? Ahí está. Oye, ¿qué? Perdió. Bye, bye. Aguántalo, que puede comprar robos. Digo... ¡Chao! Ay, Dios. ¿Cómo voy a hacer esto, gente? Oye, ¿no te toca? No me toca. Son y Pao. Ah, la chica allá. O chico. Bueno, ¿me crees que me toca? Hola, soy Valeria. ¿Cómo estás? Roxy es la protagonista. ¿Verdad? Puede ser que yo sea la prota. Estoy destinada a ganar, gente. Voy a ganar. Ay, mejor no digo nada. Veremos, muchachos. Todos pongan amén. Si me llega a tocar va a ganar. Amén, 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 amén. Ojalá, ojalá, ojalá. Roxy es mewin. ¿No ves que hago mewin, muchachos? Miren mi cara. Todo ese no mewin. O no eres divertido. Ah, ¿ganó él? ¿Qué? ¿Qué? ¡Son y Pao lo hizo! ¿Y basta con que gane uno para que todos se salven? ¡Son y Pao es el mewin! Nah, igual me salvé, ¿eh? Gracias a Sonic Pao. Amén, amén. Entonces, no eres prota. No soy la prota. No, no soy la prota. El protagonista es Sonic, acá. Encuentra la llave. Tenga no sé qué más decir. Ay, este no me acuerdo cómo era, pero... Creo que esta no estaba en la película. ¿Tú estás vivo? Sí, reviví. Aquí te sale una criatura, Sacha. Ten cuidado porque este sí te mata de una. Hay que buscar... Están todos juntitos. Hay que buscar la salida. Ah, yo pensé que teníamos que buscar la llave. Aquí tengo una llave. Hay que buscar llaves y luego ir a la salida, creo. Pero hay que tener cuidado porque... Ay, caramba, ¿qué es eso? Hay una llave ahí para que la agarre alguien. Yo tengo una, pero tengo que buscar la salida. ¡Sacha! Hola, Sacha, te vi. ¿Aquí está la llave? Sí, agarra la llave y luego te vas a la salida. ¿Pero por dónde? Sigue la puerta, la salida está. Ahí está. Ya le doy una llave al tipo. ¿Qué es eso? ¿Cuántas hay que darle? Creo que una por persona. ¿Qué pasó? Me quitaron mi llave. Ah, no, ¿qué tengo yo? Me quitaron la llave. No, pero ¿así se la diste? Sí, yo se la di. ¡Me quieren quitar la llave! ¿Pero por qué me pegan? Ah, yo me meto mejor. Yo me meto. Ahí voy, voy. Me va a quedar acá, me va a quedar acá. No me empujen. Tienes que estar con alguien o si no te mata. Ahí ya. Bueno, estoy con dos personas. Ahí voy, ahí voy, espérate. Apúrate, Sacha, ven a la salida. Ya, estoy en la salida. Ya, ven la llave. Aquí, ven, ven, ven. Quédense acá. Los que tengan la llave se la tienen que dar al tipo de la cabezota. ¿Cómo te doy la mano? ¿Cómo te doy la mano? No sé. ¿Cómo me das la mano? ¿Recoger? ¡Ay, miércoles! Me enviaron volando. ¿Ay, qué fue? ¡Ay, qué es eso! No, quédate acá, Sacha. ¡Sacha, no te separes! ¡No te separes! Ven, ven, no te separes. ¡No te separes! Ya, ya está, ya se fue. Hay que estar juntos, hay que estar juntos. ¡Hola, Lostor! No te muevas. No te muevas tú, güey. ¿Cuándo termina esto, ah? ¿Cuándo todos tengan su llave? ¿O hay que buscar más llaves? No sé, no creo. Ya estamos aquí, ya pudimos entrar. Gente, ¿hay que buscar más llaves? Falta una llave, dice. Creo que entre todos. Tenemos que ir todos juntos para que no nos mate, creo. A ver, busquen una llave. ¿Qué está la llave? ¿Qué está la llave? Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. No, por acá, por acá no es. Por acá, ven, ven, ven. ¡Vamos, Sacha! Aquí, aquí, aquí. Ya, dale. ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡Ay, menos mal! Casi moríamos. ¿Ahora qué? ¿Se abre y ganamos? GG, gente. Hola, Sati. ¿Qué es esto? Ah, ya me acuerdo. ¿Qué era esto? Él va a hacernos preguntas y tenemos que decir sí o sí la verdad. O si no, él nos mata. Dile la verdad y se acabó. Sí. ¿Qué tenemos que decir? ¿La verdad o la mentira? Verdad, solo la verdad. Porque no les gusta la mentira. ¿Qué dice? ¿Cuál es lo más delicado que tú... No sé. A ver. Ay, ¿a qué es tan delicado que se rompe con solo decir su nombre? ¡Silencio, silencio, silencio! Ya. Creo que sí. ¿Nos mata? ¡No! No. ¿Ganamos? ¿Quién más se está mintiendo? ¿Quién? ¡No! Esa es la Coca-Cola. Va a matar a Maya. ¡Mata! Ay, casi no. ¡No! ¿Yo también me morí? Él está hecho de agua. Pero cuando lo pones en el agua... Eh... Se desvanece. El cubo. No, no, no. Espérate, espérate. Él está hecho de agua. Pero cuando lo pones en agua se desvanece. Creo que el hielo, ¿no? Sí. No, no, no. No respondí bien. No respondí bien. El hielo. No, ya perdí, ya perdí. ¿En serio? ¡Chao, Sacha! ¡Chao! ¡Chao! ¿Pero qué muere? ¡Chao! ¡Chao! ¡Sí respondimos bien! ¡Yo no! ¿Ah, sí respondí bien? Sí, los dos. Ah, ya. Pensé que estaba... Pensé que estaba guardado. Ya, déjame leer, déjame leer. Dice, ¿qué puedes atrapar pero no tirar? ¿Un refrio? ¿A Colt? ¿Será eso? ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Ya me morí! ¡Chao, Sacha! ¡Chao! ¿Qué? ¡Chao, Sacha! ¡No! No puedo revir. Puedo afectarme 25 veces en un día y sigo teniendo barba. ¿Qué soy? Un barbero, pues. ¡Ay, Dios! Es que no me dio tiempo para darle. En la opción, ¿qué dijo Sacha? Ya, última pregunta. ¿Qué te pregunta? A ver, dime. ¿Qué tiene que estar roto antes de usar? Un huevo. Bravo. Creo que Sacha gana ya. Ganaste, Sacha. Buen trabajo. Ya, ya, ya. Ganó Sacha. Pongan. Vamos, Sacha. ¿Ya se terminó el juego o qué? Todos murieron. Imposible que tú pelees solo, entonces. Es que el juego estaba en inglés. Oye, ¿por qué hay una lata de frijoles aquí? ¿Qué es eso? Creo que esta es la ronda. La última ronda. Patea la lata. Patea la lata. Una persona va a ser elegido como el tagger. ¿Qué es tagger? El tagger tiene que taggear. Ah, etiquetador. Tienen que tagger a las personas para encarcelarlos. La única manera de salvar personas es pateando la lata. El juego acaba cuando el tiempo acaba. ¿Qué? Ah, no leí. Bueno, tú puedes. Tú puedes, vamos. ¿Qué tengo que hacer? No tengo idea. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo. Solo patea la lata. ¿Qué? ¿Ya ganaste? A su mar, qué veloz. Ahora los que están en la cárcel, que no sé quiénes son. Creo que nadie. Me dan un castigo. O sea, ya gané, pues. Ya ganó Sacha porque era el único. Bravo. ¡Vené! Bravo. Bravo. Ay, así no era. Bueno, ya. Felicidad. Ay, ¿qué está pasando? Se rompió el juego. El Sacha ahí bailando. Ganadores. Sacha juega. Ay, juego comprado. Ya, bueno. Agro juego, agro juego. O ya. O lo dejamos hasta acá ya. Yo no sé. Yo diría que tengo hambre. Yo también tengo hambre. Espérate. O vamos a construir un barco. Yo creo que hasta aquí me quedo, Roxy. Pero tú dijiste que vamos a jugar con un barco. No, vamos a construir un barco, pues. Última partida. Ya, pues. O no sé. Es que yo dije que iba a jugar con un barco. Podemos ir un ratito y ya luego ya, pues ya te vas. Muy largo. Ya, está bien. Construye un barco. Ya, déjame. Yo actualizo. Me voy a... Uno privado esta vez. Hola, Himari. Luego ya me voy a un juego de 200 personas. Se me salió un gallo. Me voy a un juego de 200 personas. ¿Ok? Unas partidas acá. No sé qué. ¿Qué podemos construir, Sacha? Fair. Un Pou. Nada, ya hemos hecho... Un Roxy. No, pero ¿qué tipo de Roxy? No va a salir nada bueno. No va a salir nada bueno de eso. Eh... A ver, den ideas para construir. Den ideas para construir. A Mario. A Mario Bros. ¿Sabes cómo se puede hacer a Mario Bros? No. Yo lo hago. Ya, yo te ayudo. No, no. Cada uno tiene que hacer su Mario Bros, wey. Ya. Ya, dale. Espérate. Pero el Mario Bros clásico. Sí, sí, sí. O sea, Mario Bros Pixel. Ya está, ya. Ya. Eh... Espérate, te paso el servidor. ¿Qué es esto? ¿Me regalaron algo? Un momento, muchachos. Voy a configurar acá. Estoy entiendo la luz del día. Eh... Activado. Ya, gente. Eh... Vamos a hacer una competencia de barco entre los dos. Sacha y yo. Y ya luego vamos a los demás parcelas para ver qué han hecho ustedes, va. Le voy a pasar el link primero a Sacha. De hecho, ya le pasé. Te invito a mi equipo. Te invito. ¿Yo qué equipo soy? Soy la... Tú eres del equipo blanco. Ah, manda invitación. Manda invitación. Va. Ya. Eh... Ahí les voy a pasar el link. A la cuenta de Gress. Ahí les va el link, chicos. Prepárense. Pero ¿sabes qué vas a construir, no? Voy a hacer un Mario, pues. Ya. Obviamente vamos a hacer un Mario Bros. Ahí les va el link. Este... Gress, dos, uno. Ahí lo estoy pasando por el chat. Ah, pero este... La parcela privada, ¿para qué no? O sea, normal. Pero digo... Para que no vean lo que vamos a dibujar. Pero lo van a ver igual. Sí, ya lo puse ya. Ah, verdad. No, no, no. Van a verlo igual. No va a ser sorpresa. Este es Sacha. Hola, Miguel Rayo. ¿Cómo estás? No, la idea... La idea es que ellos van a estar en su parcela. Y cuando terminemos nosotros... También tenemos que ir a las suyas... Para ver qué han hecho. Si también han hecho un Mario Bros. Mario Bros. A ver, chicos. Todos tienen que hacer un Mario Bros. En su parcela. Hagan... A ver, voy a decirlo por el chat del juego. Hagan un Mario... Mi Bro. Yo voy a hacer Bro. Ay, espera. Se me censura todo. Hagan... Al... Mario... ¿Por qué me censura la palabra Mario? Creo que Mario Bros. Está censurado. No sé. ¿Qué le pasa a Rolo? ¿Cómo va a censurar eso? Creo que es la culpa de Nintendo. A mí que fue Nintendo que lo mandó a censurar. A Mario... Pero no puedo activar el chat de vos. Porque me llegan llamadas. Me llaman en directo y no lo activo por eso. Sí, ¿verdad? Mario Bros. Ahí está. Hagan el Mario Bros. Ya, vamos a empezar, gente. A ver, muchachos. ¿Ustedes me van a ayudar? Que no se entere Sacha. Ese Sacha ya comenzó. Ya, mira. Ya está chambeando. ¿Qué? Esperen. Déjenme buscar una referencia en Google. Ya, gente. Tengo... ¿Qué les parece? ¿Hacemos este Mario? Miren. ¿Qué miro? ¿Hacemos este Mario? No, tú no mires. Tú no mires. ¿Hacemos este, gente? No puedo. Tu primera chamba. Ya, vamos a hacerlo, ya. Tiene que quedar igual. Tiene que quedar igual. Si no, perdemos. Ya, vamos a ver. Vamos a ver si nos sale igual. Ahora nos sale una cagada. A ver. Vamos a empezar. No, qué grosera. Qué grosera es ese Sacha diciendo groserías a cada rato. ¿Yo? ¿Cuándo? Vamos a hacerle su gorrito. ¿Pero qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Acostado o levantado? Yo creo que levantado. Yo lo voy a hacer acostado. No es fácil acostado. Ya, lo voy a hacer también acostado. Sacha me copió la idea. Ese Sacha sí es. Porque de ahí, cuando pongas, este, zarpar, que tu Mario se va ahí de cara hacia el frente. Ya, Sacha. Ya se sabe que me copiaste. No lo tienes que decir. Ya, gente. Vamos a empezar haciéndole la gorrita. Su gorra de Mario. Ustedes saben que la gorra de Mario es lo mejor. Así que tenemos que hacerlo con cuidado. Yo no sé qué estará haciéndose Sacha, pero de seguro le quedará horrible. Ah, ya. A ver, ahí está. Vamos a agregarle más. Vamos a pintarlo de rojo. Armando donó 20 pesos mexicanos desde Superchat. Ya, creo que ahí está bien. Dice, dice, este, Armando que le mandes un saludito. No quiero, Armando. No te voy a hacer nada mentir, Armando. Saludos. Uy, mira. ¿Cómo estás, Armando? ¿Es tu ídolo? Ya, lo pintamos de rojo, gente. Ahí está. ¿Qué les parece la gorra de Mario? Horrible, dicen. Gracias, ¿ah? Gracias. A ver, ahora vamos a hacerle el cabello. ¿Pero qué? Te están diciendo la verdad. Tú cállate, Sacha. Tú cállate. Tú no te metas. A ver, está bien. Ya, ya. Ok, gracias. Qué agresiva la Roxy, la verdad. Ahora por acá, su cabello. Este espacio que ven ahí es su gorra, ¿ah? Así que no se preocupen. Su cabello es marrón. No, tú no puedes ver. Vete de acá. Tú no puedes ver. No, eso es bien. Vete. Tú tampoco lo puedes ver. No, no, no. No, no, eso no se queda así. Pero yo no te estoy viendo a ti. Yo no te estoy viendo a ti. Tú me estás viendo a mí. Espérate, espérate. ¿Dónde está? Para que no veas. Ay, acá está. Ya, gente. Esto. Ay, espérenme. Lo hice mal acá. No veas. Pero yo no... Oye, este está loco. Ayuda, Sacha se volvió loco. Igual, ya no puedes ver tampoco. Así que por las puras. Este es este... La oreja. Aunque me salió un poco fea ahí. Vamos a pintarla. ¿De qué color es la piel de Mario? Marrón. ¿Amarillo? No, este. Creo que así. Creo que sí, ¿no? Ahí está. Mario es seco. Ya, ahora vamos a hacerle la cara por acá. Ah, no. Era su ceja. Por acá le hacemos la cara. Ya, pipipi. Roxy. Saluditos para Luciana, para Umbrella. ¿Qué le dice una cabra a una cabra? No lo sé. ¿Qué le dijo? ¿Qué tipo de conversación es esa? Hija, hija. No sé. A ver, le estamos haciendo la cara. Porque no hacía nada. Gente, ¿no han cenado? Díganme la verdad, ¿eh? Porque si es así, les voy a mandar un pancito. Aquí nos apoyamos. A ver, esto por acá. GG. ¿Me está quedando bien? Díganme la verdad, por favor. Vamos a estirar la cara. Ahí está. Ahora le hacemos la nariz. Esta nariz me va a quedar horrible. Espero que los que se encuentran en el server también estén haciendo un Mario. Chicos, ¿están haciendo el Mario ustedes también en el server? Hola, regalaron cinco membresías. Gracias, Alanosky. Con foto de payaso. A ver, vamos a hacer la nariz a Mario. Espero que no me quede mal. ¿Tú crees que nos demande Nintendo? ¿Será? Nintendo, este es un jueguito nomás, por favor. Ya, gente. ¿Está bien la nariz? Supuestamente la nariz de Mario, ¿ya? Ya. ¿De luna a 10 cuánto le dan? Ay, ahora hay que hacerle la barba porque Barrio... Barrio. Mario tiene un bigote. Ok. Mario tiene un bigote. Entonces vamos a hacerle el bigote. 10 de 10. No tengo espacio para agregar en Roblox. Perdón. Tengo 200 amigos. Ya hemos hablado de este temita, chicos. No puedo agregar porque tengo... Ay, no. Me está saliendo horrible el subigote. A ver. Ya, gente. Vamos a ver si me... Ay, no. ¿Sabes qué? Me está saliendo horrible. Me está saliendo... ¿Cómo que sí? Cállate tú. Esperen, esperen. Pero yo no estoy mirando. Oye, tú estás loco. Estoy en celular privado y ya está lleno. Ya está lleno. Espera un momento. Ya, ahí está. Ya, gente. Ahora sí tiene forma. A ver. Un saludito para Tiago, Mika y Fede. Saludos. Saludos. Gracias a Roblox por el super chat. Ya, vamos a hacerle los ojos. Faltan los ojos. Gente, ya vamos a terminar esto ya. Creo que los ojos deberían ir acá. Ahí está. Y tú, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú estás haciendo qué, ah? Ya. Ahora el cuerpo. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan a la cabeza? ¿Cómo se llama el juego? Se llama Construye un barco. Así se llama el juego. Hola, Janice. ¿Cómo estás? ¿El tocino? Pues mira, puso una pared gigante para que yo no lo vea. No mires. Vamos a sentir. No seas chismosa. Oye. Nada, nada. Ya. Vamos a hacerle el cuerpo a Mario. Como si yo no lo hubiese visto en el directo. Pero, ¿por qué estás viéndome directo? Eso también es gran para. Ah, verdad. Cierto, cierto. Sí, ya no. Ya se reía. Ay, ya. Qué bueno. Una vista menos. A ver, vamos a hacer esto también acá. Estamos haciendo el cuerpo ahora, ¿ok? Hagamos la ropa de Mario. ¿La ropa de Mario qué color es? Que soy daltónica. ¿Por qué tiene la red checa? Porque su barba es del oro. Mira, su barba de Mario Bro es negra, ¿sí o no? Bro, ¿por qué dice Mario Bro? Porque se llama Mario Bro. Mario Bros. Ay, ya sabes qué. Mario Bros. Oh, hay un ahonado. Vamos a pintarle su azul y rojo, ¿no? Sí. Ahí está. Dinero y paloma, ¿cómo? Oye, ¿qué? ¿Qué estás queriendo decir, amigo? Espera, espera. Ahorita te saludo. Estoy haciendo a mi tío. Hola, Valeria. Muchas gracias. Gente, ya van a ver qué va a quedar bien. Es que ustedes no me tienen fe. Ustedes están diciendo que eso está quedando asqueroso. ¿Quién le ha dicho eso? No sé. Pero siento que sí lo están diciendo. Puede ser. A ver, esto acá. Y esto de rojo. Esto lo pintamos de rojo. Y este que color era azul. Y... Ay, ¿cómo es esto? Creo que este era así, gente. Ya, ahí está. Está quedando bien. A ver, vamos a mandar saludos en el chat y a la gente que está apoyando con las donaciones. Un saludito para Walderman Rodríguez que dijo... Hola, Roshi. ¿Me saluda? Saluditos. Dinerín, Dinerín, Paloma. Valeria Game. Gracias por el super chat. Eres la más pro. Fan de Roxy. Me salió a mí. Y a mi amiga Casey. Saludos para fan de Roxy. Para Casey. Y muchas gracias por su apoyo. Ahora, acá en el chat vamos a saludar. Hola, Kamikidi. Hola, Carlos. Hola, Luquitas. Hola, yo soy Luz. Hola, Andy. Hola, Raciel. Hola, Pato. Hola, Mi. Hola, Genesis. ¿Cómo estás? Gente, estamos haciendo Mario Bro. Por la gente que está llegando. O no sé. Que estaba viendo el directo. Pero no sabía que estábamos haciendo. Estamos en construir un barco. Y estamos haciendo Mario Bro. Una competencia, ¿va? Saludos para YoSoyGaerRoblox. Para Maya Callejas. Para Poc. No sé qué. Poc Paso, creo. Robloxiano. Para Ingrid, Goku y Angelo. Y un saludito para Rosana. Ok, continuemos, muchachos. Porque no nos queda tiempo. Y ya, pues. Este es el último juego del directo. Y después nos vamos a agrojuego. A este punto quedó pobre. Ahorra tu plata, amigo. Ahorra tu plata. Para que salgas de Latinoamérica. A ver, vamos a hacerle el pantalón. Sigamos con su... ¿Cómo se llama este tipo de ropa? ¿Overall? No te pregunté a ti. ¿Overall? Sí, Overall, Sacha. Overall. Roxy, no escucho. ¡Overall! ¿Hola? No, no te hagas, ¿ah? Ya, ya casi terminamos de hacer el Overall. Luego le vamos a hacer los zapatitos. Gente, me está saliendo chueco. Ya sé, pero... Tienen que apoyarme, pues. ¿Qué se le va a hacer? De hecho, primero tienes que hacer el burde. Contando los cubos. Y luego pintabas. Y ya está. Más fácil. Ya, Sacha. Es que esta es la barriga de Santa. Digo, de Mario. Ya. Santa en peluches de reina. Ahí está. Ahora vamos a hacerle por acá sus manos. Este es como su dedo. Este es su dedo, ya. Por si acaso es su dedo. Ay, gente. Me está saliendo horrible. Ahí está su dedo. Este es su color. Ahí está. No, no, no. Esto... Ay, ¿sabes qué? Vamos a pintar... No, esto no es para borrar. Ya, ahí está. Ese es su dedo. Ahora vamos a seguir pintando acá de... Sus botas. Vamos a hacerle sus zapatos de una bella. Y ustedes van a preguntar... ¿Qué cochina desea esa, Roxy? Pues es una obra de arte, muchachos. Pronto estará en el museo. ¿Sí o no, Sacha? No. Es que Sacha no me tiene fe. Pero ya verán. Ya verán, gente. Ahí le ponemos... Le pintamos esto. Y ya. Ahora lo pintamos de azul. Sé que está saliendo Chueco por este lado. Pero ahorita va a tener forma. Tenemos que hacerle la obra manga, ¿verdad? Le hacemos la manga de una vez. Ahí está. Yo me estoy... Yo me estoy guiando por la foto de Gugula. No, mentira. Lo estoy haciendo todo yo sola. Obviamente, muchachos. Ay, Dios mío. Está horrible. Esperen, esperen. Creo que hay mucha cosa acá. Ya. Los zapatos. Sí, esperen. Ya les voy a... Ya les voy a hacer los zapatos. Ya les voy a hacer los zapatos. Es que le estoy haciendo los brazos. ¡Sacha, largo! Largo. No puedes estar acá. Eso es grampa. Es que ya acabé. Pero es que no puedes estar acá igual. Bueno, bueno. Te vienes a burlar acá todavía. Ya. Vamos a hacerle los zapatos. Vamos a hacerle los zapatos. Rápido. Ahí están los zapatos. La cosa es que también... Aparte que el barco se vea bien, obviamente tiene que aguantar. Porque no vas a ser un barco cualquiera que no aguante, ¿no? Así que ya sabes, Hacha. ¿Qué? Ay, si tu carro. Digo, si tu barco. Dije carro o barco. Pero no te diga, Ida. Yo termino, yo te espero. Siento que tengo que mejorarlo por acá. Me salió un poco chueco. Ya, ya está. Concentración, gente. Hola, Néstor. Pie grande. Pie grande es real. Y es Mario, bro. No, esperen. Ahí está. Ya. Lo pintamos. Listo. Siento que su brazo de acá me salió horrible. Déjenme acomodar el brazo, ¿va? Voy a intentar acomodarle el brazo. Es que faltan más cubitos que rellenen acá. La manga. Ya, déjenme ver si queda bien. Ay, no, 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 no. Yo creo que este bracito va... Yo creo que este Mario va a tener un brazo deforme, ¿ya? Ya, ahí está. No importa. No se burlen del Mario. Él nació así, amigos. Ahí está. Ya sé. Me falta algo. Me falta algo. Ahora sí va a ser Mario. Ya está. Ya, bro. Ya lo terminé. Del uno al diez, ¿cuánto le dan? Del uno al diez, ¿cuánto le dan? Faltan sus botones. Ahí está. Dios mío. Espérate. Creo que esto no va acá. Sí, estoy bien, creo. Pero te dije que no viera, Sacha. Pero... ¿Qué te dije, Sacha? ¿Qué te dije? Ya, ahí está. A ver, tú. Ya. Tú, Mario, no tienes queijada. A ver, no importa. Está haciendo mewin. Cállense. Está haciendo mewin. El que critica al cuello del Mario Bro es que... Ustedes no saben que él está haciendo mewin. Por eso tiene el cuello así pegado. Ahora... Ahora el mío. Ahora vamos a ver... A ver, vamos a ver qué hizo Sacha. Ya. Ya. Apunta bien, ¿eh? Ya, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de tablón? Esto. Se quedó muda. Lo malo es que lo hizo Amarillo. No. Me ganó, gente. Lo admito. Me ganó. Espérate, espérate. Exi. Exi. ¿Qué le pasó? Ya, ¿cuánto le dan? ¿Cuánto le dan a este? Es que tú también. Modo valiente. Está horrible, la verdad. Mira, está horrible. ¡Ay! ¡Quita eso! Es broma, es broma. Y ahora vamos a ponerle seguridad. Vamos a ponerle seguridad. No, la verdad es que el mío está humilde. Él gastó Robux para hacer eso. Yo no he gastado nada. Eran, gente. El mío está más humilde. Voy a marcar en un cuadro. Ah, tenemos que ver lo de los demás. Sí, sí. Vamos a los lugares de los demás. Chicos, ¿ya terminaron sus Marios? ¿Ya terminaron sus Marios? Perdón. Mayús. Mayúscula. No. ¿Cómo que no? Dicen que no han terminado, Sacha. Bueno, vamos a ver si el... Espérate, espérate. Ya me senté, ya. Déjame ver si mi barco aguanta, ya. A ver, déjame pongo un asiento. ¿Cuáles eran los asientos, Sacha? No sé. Ay, se me olvidó cómo poner esto. Ya fue ya. Espérate, déjame lo pego más. Creo que está mal. ¿Puedes venir un momento? No. Espera. Ya, ahí voy, ahí voy. ¿Pero qué te ríes? ¿Por qué tú, Mario, tienes los overones sobresalidos? Los botones. Son sus botoncitos. ¿Ahí está bien el motor? No, pues. O sea, la hélice tiene que estar bajo el agua. Si no, ¿cómo vas a avanzar? Ahí. Más abajo no puedes. No. Claro que sí. Presiona tú en la tabla. No, no. No puedo, no me deja. ¿Pero por qué no lo haces como yo? Mira, yo le puse así como que una base de ladrillos. Para que no se rompa. Ya, ya, ya. Pero es que voy a demorar más. Ya, ya. Déjame ver cómo se pone el motor. No, yo lo hago ya. Ya fue ya. ¡Y se puede! ¿Cómo que no se puede? Mira, tienes que sombrear el mouse. Sombrea el mouse sobre la tabla. No, no le hagas eso. No le hagas eso. Yo no he hecho eso. Yo lo he estirado con la herramienta de estirar. ¿Qué hago qué? ¿Qué hago qué, Sacha? No importa. Olvídalo, olvídalo. Agarra tu motor. Ya. Ahí está. Ahora sombrea el... Ya está, pues mira, ya está. Pero ya te estoy diciendo que ya está. Ahora, ¿cuál era para...? Ese. Ese asiento que tiene como que una... Este. Una longaniza. Ajá. Este. Ese. Sí, sí, ese. Ya. Tiene una cuerda imaginaria. Ya, vámonos. No vas a poner asiento para los desafortunados que vayan a... Ay, ay, ay. Tú también ponme asiento. Tú también. Chicos, vamos a zarpar para ver qué Mario gana. Puesten en el chat. ¿Qué Mario va a ganar? A ver, encuesta. Encuesta, encuesta. Ya. ¿Qué Mario va a ganar? Mario, Sacha. Oye, Roxy. Mario, Roxy. ¿Qué pasó? Roxy. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dime. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Nada, nada. ¿Qué pasa? Nada, nada. Dime por el chat. Ya, voten, voten. Es que no puedo poner el asiento de gorro porque está subo esto. ¡Ah! Ay, estos malpensados. Y la Mila es la primera. ¿Qué dice Mila? Porque está raro que le ponga el asiento ahí. Muchas gracias. Pronto, pronto hago tutorial. Ya, a ver, zarpar, zarpar gente. Gente, voten ahí, voten ahí. Gente, no, voten por favoritismo. Ustedes saben quién va a ganar acá. Ustedes saben. O sea, miren, miren todo lo que tiene Sacha. Está súper comprado. Espérate, espérate. Una silla más. Dios que. Oye, Roxy. Están votando por favoritismo nomás. Porque ustedes saben que va a ganar Sacha. Pero no importa. Voy a hacer como que si no piensan eso. ¿Verdad? ¿Por qué no votan por mí? O sea. Oigan, no. O sea, mira su Mario. Mira su Mario. O sea, mira el Mario que tengo yo. El mío se va a deshacer apenas toque el agua. Ya, ahí va. Dale en salida. Ya. Estamos listos. Espérate, espérate. No, 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 no. Roxy siempre. No. Hola, saluditos para... Marilyn. ¿Cómo estás? Ahí está ya. ¿Se grabó el directo? ¿Hola? No. Dicen que sí, que se lajió. Gente, pongan F5. F5. La tecla F5. No que pongan F5 en el chat. Para reiniciar la página. Refresquen la página. Refresquen la página, muchachos. Sí se ve el directo, sí se ve. Miren. Solo refresquen la página y ya se va a ver. Ahí está. Ya estoy listo. Quiero ver sus Marios. Quiero ver lo que han hecho. Ya. Ya. Espérate, ¿se ha hecho? Ya. Ya, dale, sí. Ya, ya estamos. Vuelvo a cargar la página. Se les grabó. Se me acaba de caer el chat. Esperen, esperen. Se me cae el chat en el directo. No los puedo leer. Es que YouTube va bien lajeado. Ahorita hay laje. No podemos zarpar así. Quiero ver lo que dicen ustedes cuando se arpepo. Ya, ahora sí los puedo leer. Ya. Ya casi vamos tres horas de directo. ¡Ay, y ese Mario! ¿Qué? El Mario que está volando allá. Ese gana, ese gana. Ya, dale. Ese es Madrona. Lo que tiene en la frente es un Madrona. Ya, dale, zarpar. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ah? ¡La desacha! ¡La desacha! Ya ganamos, ya ganamos. El mío va a ganar, el mío va a ganar, muchachos. Tengan fe, no más. Mira, mira. Este truco solo se puede hacer una vez. ¡Ah, su! Mira, y allá va un Mario de cartón. Allá va un Mario de cartón. Gente, vamos a ver si aguanta, vamos a ver si aguanta. Pero que no entiendas por qué mi barco no... Creo... Pero no, pero estás buggeando el mío. Estás buggeando el mío. Ay, Dios mío. No podemos ir a ver los de ellos, no me puedo mover. Ese es Marito. Mantenga sus barcos ahí. Chicos, no saquen sus barcos todavía. No saquen sus barcos. Para poder calificarlos. Sí, porque luego se rompen y no los podemos calificar. ¡Ah, no lo guardé! No lo guardé, yo tampoco. No guardé mi obra. Mi obra de arte. Bueno, esto se queda para el directo toda la vida, ya. Esto se queda para el directo. Pero apúrate, Mario. Estoy bailando. El Mario parece que estaba bailando. A ver, voy a ver qué hace. Hola, Mario. ¿Cómo sí puedes avanzar? No entiendo por qué tú puedes moverte o no. Porque creo que tú tienes muchas cosas. Ese es el peso. Ya, vamos a ver si sobrevivimos acá. Gente, es que mi Mario... Miren, todavía tiene sus zapatos, su overhaul, sus botoncitos, su bigote. En cambio, el otro Mario está bailando ya. Está bailando, no sé. El opacán hasta ahí. Miren, miren, miren. ¿Y este Mario? Hola. Todo chafo acá. ¿Qué es eso? Te lo dijimos. Ah, ustedes sí confiaron en mí. Gracias, chicos. Mira, eso le quita un punto que tu barco no puede avanzar bien. Pero si me pongo detrás de ti para que... Oye, oye. El Mario que está acá parece una maqueta. Parece una maqueta. Ay, perdimos un zapato, muchachos. Pero eso no nos detenirá porque nosotros somos fuertes. Nosotros somos invencibles. Nosotros somos Mario, bro. El verdadero. El que come hongos. Nosotros somos ese. Así que sí o sí vamos a ganar. No se preocupen. Voten en el chat. Voten. Voten. ¿Quién va a ganar? Roxy. Sacha, Sacha, vota. Voten por Sacha. Voten por Roxy. Voten por Roxy para presidenta. Hay un poco para... Hola, Guillermo. Saludos. Sacha, Roxy. No. Nosotros podemos. Se van a arrepentir. Pero es que tú me estás saboteando, pues. Tú me estás saboteando. Quítate. Mira, yo me voy. Te dejo ahí. Adiós. No. Chao. No entiendo. ¿Cómo no puedo avanzar? No, tú creo que tu motor está mal puesto. Mal puesto, entonces. Ah, qué buen truco. Ahí. Estoy chocando todo, muchachos. ¿Dónde está Sacha? Está por ahí bailando. Un saludito para tu amiga Cata. Chicos, ¿será que llegamos con el barco todo bien? No. Chao. No. Chao. No. No. Sacha, ayúdame. Ayúdame. No, Sante. No, Sante. No, Sante. No. No, me robaron mi silla. ¿Para qué hablas, Rakti? Oye, siempre que hablo, yo como que, no sé, me salen las cosas mal. ¿Por qué será? Puede llegar hasta acá. Sí, ya estoy a punto de llegar. ¿Ya para qué? Se morí. Ah, ya se morí. ¿Para qué hablas? Para burlarte el karma, dice. Y ahora sí, vamos a ver el barco de los demás, pues. Vamos a las parcelas. Sí, 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 vamos a ver el barco. Vamos a ver los barcos de los barcos de ellos. A ver, déjame, me pongo algo simple para volar. De los verdaderos ganadores. Me voy a poner una mochila de estas que vuelan, ya. El jetpack. Tú también ponte uno. No, sí, pobre. Qué pobre. A ver, vamos a las parcelas. Por allá veo uno. Nomás veo un barco. Hicieron solo uno. ¿En serio? Sí. A ver, nunca voy a llegar, gente. ¡Sacha, espérame! Ay, pero ni siquiera tengo timón. ¿Cómo voy a girar? Es que me arricio. Bueno, voy a llegar pronto. Quítate la mascarilla. Pensé que me iba a decir quítate las patas, algo así. Quítate la mascarilla. Ya, chicos, casi tres horas de directo. Ya van a ser las 10 de la noche. ¿Qué horas es en su país, chicos? Yo creo que ya está amaneciendo, ya. Y están acá en el directo. A ver. Oigan, nunca voy a llegar a... ¿Y el Sacha me abandonó? No. Carga tu barco, Reksi. No, no quiero. Yo soy humilde. Yo voy en jetpack a mil. Esto me costó un millón. Tengo que usarlo. Son las 9, dice. 8, las 8. No, mira. Yo llego así. Yo soy... Mira, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ya llegué. Hola. Ahora sí. Aquí. Juego a Fortnite. Yo juego a Fortnite en mis directos de Twitch. Sígueme por ahí. Sígueme en RoxyKey barra baja Gamers. Con eso al final en Twitch. Solo uno hizo, ¿no? Sí. No, dos. El chico que tenía su Mario de plástico. Sin ofender. Le falta una pata. Oye, este me copió. ¿Este qué? ¿Tiene tiroides? Spider-Man, me copiaste. ¿Cómo pudiste? Spider-Man, me copiaste. ¿Cómo pudiste, amigo? ¿Cómo pudiste, amigo? Te voy a venir, amigo. Hola. Bueno, la verdad, este le quedó mejor que el mío. No te voy a mentir, Skibidito. Aunque no tenga una pata, le quedó mejor. Sí, le quedó mejor que el mío. Porque el mío sí estaba chueco. Mira quién vino. Vino tablón. Hola. A ver, deja ver tu barco. Ay, pero salí volando. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Vamos a ver el suyo. Este es McDonald's o Mario Bros. ¿Cuánto le dan a este, chicos? Oye, ¿ese no es el gato? ¿Qué? El gatito. El gatete ese. De los nales son. El gato con caracha. Ese hace mewi. Ni tiene cabeza. Y hace mewi. Tiene las hegles. Este Mario Bros. Es millonario en Roblox. Tiene muchos robos. Tiene las hegles. Hola, salito para Escri. Los que dicen cero son envidiosos. No le hagas caso, amigo. Yo sé que tú puedes lograr más cosas lo que te propongas. No importa si... Que tu Mario parezca un McDonald's. Una foto, una foto. ¿Y los demás? 10 de al revés. Hola. Acá. No sé, falta gente, pero no sé dónde están. 10. Roxy, ¿y el minuto de los miembros? ¿Verdad? ¿Vamos a poner un minuto? No, unos... ¿Verdad? Unos segundos. Vamos a ver. A ver, chicos. Todos los miembros del canal revivan del sótano. Vamos a poner el chat un ratito para miembros. Y lo quitamos después. Un ratito, muchachos. Solo dos... Un minuto. Un minuto y algo. Porque ya me tengo que ir. A ver, ahí está. Revivan, miembros. Revivan. Digan hola. Hola, Mica. Nunca me uno pipí. Hola, 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 miembros. Digan hola, digan hola. Revivan, revivan. Levántense. Levántense. Dice Roxy Cuadra. Hola, Luca. Levántense. Por fin salí del sótano. Todos pongan por fin salí del sótano. Todos pongan por fin salí del sótano. Hola, reviví. A ver. ¿Por qué no ponen otra cámara? Para que se puedan ver los mensajes en el video. A ver, vamos a ver. La otra escena. Sí, sí, sí. Ahí está. Salí del sótano. Salí del sótano. Te veo la semana y si son las... Estamos en Argentina, Luca. Tienes que ir a dormir ya. De hecho, ya me voy ya para que vayan todos a dormir. Yo tengo que ir a cenar. Porque mañana hay clases. Mañana hay escuelita roleplay. Saludos, Michelle. Saludos, Ana. Saludos a todos, gente. Gracias por ser miembro. Gracias por apoyar. Pronto actualizo los emojis para miembro, ¿ok? Pronto los actualizo. Eso lo dice siempre. No, esta vez voy a cumplir. ¿Me creen si o no? Esta vez es que yo tengo, pero no me falta espacio para poner más emojis. Pero, ¿me creen o no? Soy miembro. ¿Tú qué? ¿Tú qué, Mila? Ya, chicos, despídense. Digan chao. Se van al sótano de nuevo. Digan chao, digan chao. Me voy al sótano. Pi, pi, pi. Salí del sótano. ¿Para qué? Porque ya te devuelves al sótano, amiga. O amigo. No nos abandones. En el próximo directo vuelvo a poner para miembros, ¿va? Adiós. Chao, chicos. Ok, vamos a regresarlo. Ahí está. No me quiero oír. Hola. Volvieron. Ahora sí. Ahora sí ya todos pueden hablar. Sí. Hola, hola, gente. Al sótano. Volvemos todos. Ahora todos pueden escribir. Todos los que sean suscriptores. Por cierto, falta poquísimo para los 10 millones. Suscríbanse. Díganle a todos sus parientes que se suscriban a mi canal para ayudarme. Por favor. Salúdame. Hola, hola. Bueno, chicos. Yo creo que ya es hora de irnos a 200 players de Natural Disaster. Muchas gracias por acompañarme en este directo de 3 horas. No pude hacer 4 horas porque ya no di para más. Así que lo siento. Solo 3 horas. De hecho, ya se va a cumplir las 3 horas. En 5 segundos. 7, 8, 9. ¡Feliz año nuevo! Bueno, Roxy. Gracias, Sachita, por acompañarme. Sacha, ya se va. Sí. Díganle chao. Chao, chicos. Y gracias, Roxy, por la invitación. Espero mañana terminar mi video para poder subirlo. Y cuídense todos. Buenas noches. Buen inicio de semana. Buen lunes. No falten a clases. Importantísimo. Gracias, profesor Girafalis. Chao, Sacha. Cuídate. Gracias por acompañarme 2 horas, de hecho. 2 horas directo. Sí. Bueno, chicos. Cuídense. Chao, Roxy. Adiós, adiós. Chao. Chao. Adiós. Se fue el Sachin. Ya, vamos a 200 player. 200 player, chicos. De Naturalizaster. Únanse desde mi perfil de Roblox. Ya vamos a irnos. Rodrigo, un saludito para ti. Hola, Mariela. Hola, Luis. Hola, jiji, jaja. Natural Disaster. Ahí está. ¿Por qué Sacha ya se fue? Porque yo ya me voy. Ya voy a terminar directo. Por eso. Ahí me estoy huyendo. Saluditos para... ¿Qué pasó con mi cámara? Ah, ¿verdad? Gracias por avisarme. Hola, Dome. Pensé que me iban a crolear de nuevo. Mi nombre es Alfredo. Hola, Alfredo. Tienes nombre de Fainas, Alfredo, amigo. Hola, Toquito. Hola, Dan. Hola, Mía. Hola, Canao. Hola, Alejandro. Hola, Emanuel. Hola, Ely. Hola, Jovita. Hola, Momoloco. Katie, Kael, Kael, 176. Alongra, Mateo, María, Didi, Didi, Didi Guz, Didi Guz. Hola. Saludos, Tilos, Play. Saluditos para Tiana, para Lena Pérez, Zincruz. Los huevos, Roxy. ¿Verdad? Ya. Voy a agregar los huevos rápidos para hacer un boxing, ¿ok? ¿Me esperan? Lo voy a hacer rápido en el directo. ¿Me va a crear FK? Voy a agregar una tijera y los huevos. ¿Me esperan o no? Se me estaba olvidando. Les voy a hacer un boxing para ver qué me sale. Gracias. Oh, hay un lado, un lado. Hola. Ya, ya, ya. Ya vine, ya vine, ya vine, ya vine. Roxy. Escuchen, mijos. Escúchenme. Aquí está. ¿Qué pasó con mi pelo? Ya, esperen. Miren, esto es lo que me compré en un supermercado. Me compro, la verdad es que me compré tonterías, pero bueno. Es para hacerlo, de hecho, tenía que hacerlo esto en directo sagrado, pero se me olvidaba. Entonces, al fin lo voy a hacer, ¿va? ¿Qué pasó con la silla? No, la silla está bien, no se crean. A ver, vamos a abrir este huevo que es de Peppa Pig. Imagínense que me sale carne de cerdo, gente. Uy, no. Premio doble. A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué? Me vino estas gelatinas. Estas gelatinas son muy buenas. No sabía que venía esta de enero. Bueno, tres gelatinas. Y tiene... ¿Y tiene esto? Amigo, voy a hacer mi familia de Peppa Pig, al fin. Lo que tanto quería. Y luego viene... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo cuál era el nombre. Y este huey que parece gelatina. Creo que es una profesora, no sé. Ya, ahora vamos a abrir el logro. A ver, ¿qué dice esto? Ah, mira. Figuritas. Parezco niña pequeña haciendo esto. Perdónenme. Es que quería abrirlo aquí para que vean ustedes. Son figuritas, calcomanías. No sé cómo le digan. Ya, ahora vamos a abrir el logro, muchachos. Este, yo creo que en este sí viene carne de cerdo. Déjenme lo abro. Hola, Dana Lucía. Ya, ya no empiecen que está borrosa, en serio. Ahí va. Dios mío, no abre. Ya. Aquí también viene gelatina. Espero que no me venga lo repetido, otra vez. No, me vino el hermano de Peppa Pig. Y me vino Peppa Pig. Versión figurita. Y luego vino una gelatina. Del mismo personaje. El logro no se ve tan visible. Ya, bueno. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan a los huevos? Bueno, está pasable para un niño. Se lo voy a regalar a mi sobrina, creo. Sí, gente. Soy tía. Algo nuevo. Que se enteraron de mí. Soy tía. Tengo sobrinos. Yo estoy vieja. A ver, esperen. Déjenme pruebo esto. 10 de 10. La verdad es que... Está bueno. Wow. Juega. Esperen. Ay, suena horrible, bro. Ya, gente. Déjenme pruebo esto rápido. Está bueno. Está bueno. Es gelatina con cositas. Ya, luego tengo que limpiar todo esto. Y Remy, ¿quieren ver a Remy antes de irme también? Remy está súper gigante. A ver, estamos acá en Naturalizaster. Vengan todos acá, aunque no nos vemos. Remy está gigante también. Ya mide más que yo. Déjenme ver si está despierto. Ay, es que tú también. Silencio, Mila. Fui rebel. A ver, chicos. Déjenme estirar un poco el chat para que se vea. Ahí está. Ahora sí lo veo. ¿Cuántos años tengo? Tengo 21. MyFanAron, gracias por hacerte miembro hace un minuto. Luis Morales, Instagram de la amiguita. ¿Instagram de quién? ¿De PeppaPi? ¿Cuál es el Instagram de PeppaPi? El Instagram de PeppaPi, este... Creo que se llama PeppaPi. PeppaPi1. Debe ser. A ver, déjenme busco a Remy. Déjenme busco a Remy. ¿Qué? ¿Qué me da miedo? Ya. ¡Viene, Remy! Ahí está, Remy, gente. Está gigante. Sí, está... Espérate, espérate, Remy. Ay. Ya. Ya. No, Remy, no enseñes mucho. Remy, mira la cámara. Tiene collar. Ya le puse collar, muchachos. Tiene su collar ahí. Ya, Remy, ¿te quieres ir? Oye. Oye, ¿te quieres ir? Oye. No dice nada. Está más mudo, pero cuando... Ah, pero después está hablando. Más bien me quiere pegar, muchachos. Remy, no me vayas a pagar el directo, ¿ah? No me vayas a pagar el directo. Ya, se fue. Súbete, súbete a la mesa. Ya, muchachos. Vamos a despedir el directo. Espero que... Espero que les haya gustado este directo de hoy en día. Espero que se la hayan pasado bien. Remy se fue. Sí, ya se fue ya. Saltó. Está raspando ahora el suelo. Bueno, normal. Es un gato. Se está arañando todavía. Espero que la hayan pasado bien. Espero que... Pueda yo hacer directo la próxima semana. Igual les aviso si es que habrá directo o no. Les aviso. Pero yo sí quiero hacer directo. Lo que pasa es que voy a estar ocupada y así. Voy a mandar saludos ya para despedirme. Hola, Blux y Memes. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Con calor, pero estoy bien. Saludos, Blux y. Espero que tú te encuentres bien también. Voy a mandar saludos y ya me voy. Gracias a toda la gente que estuvo apoyando hoy con las membresías. Que donaron membresías y hicieron super chat. Muchas gracias, eh. Y a la gente que estuvo apoyando y escribió en el chat. Gracias por sus buenas vibras. Buenas vibes. Bueno, me voy. Vamos a estirar el chat. Y a mandar saludos. Chicos, los que quieran saludos, escriban por el chat del directo. Por el chat del juego no los voy a poder leer. Porque se censura y estoy viendo el chat del directo ahorita mismo. Los que quieran saludos, escriban por el chat del directo. A ver, voy a ponerlo. Hola, Remy. Sube, sube. Sube. A ver, saluditos para Zoe, para Romina. Para Yasmín. Saluditos para Cristian. Para... Ay, se censura todo. Voy a intentar saludar a los que pueda porque no puedo saludar a todos. Solo algunos. Porque el chat va muy rápido. Un saludito para Bombón. Para Vanessa. Para Francisco. Para Allison. Victorino. Derek. Hola, hola. Hola, Dome. Hola, Silvia. Hola, Ana. Saluditos para WhatsApp. Para Yalixa. Para Misterror. Para Carita Feliz. Para Natalia. Tanjiro. Y para Brenda. Y saludos para Mateo. Charlo. Diego. Para Romina. Ana Mariela. Saluditos, Jenny. Hola, Hegan. Hola, Jimena. Hola, Cairon. Hola, Elizabeth. Bueno, chao. Ahora voy a decir chao porque ya me voy. Chao, Raciel. Gracias por estar acá. Chao, Ali en Azul. Muchas gracias por tu presencia. Chao, Carmen. Chao, Julián. Chao, videos no sé qué. Chao, Fabi. Chao, Vanessa. Chao, Rolti. Chao, Austin. Chao, Tiana Ramírez. Chao, Raidi. Chao, Eliseo. Hola, Didi. También se te quiere mucho. Saluditos para Muriel. Se te quiere mucho. Para Larry. Se te quiere, Larry. Darwin. Darwin. Hola, hola. Hola. Chao, Andrea. Chao, Lanen. Chao, Fer. Adiós. Chao, Kenny. Chao, Lanen. Chao, El Pana. ¿Verdad, gente? No, no. Voy a seguir saludando. Luego les digo. Chao, Martes. Adiós. Chao, El Pollo. Chao, Seso. Chao, Emilio de Roblo. Tess Plus. Chao. Chao para Furry. Para Guasá. Para Stilin. Para Stalin, perdón. Olivia. Dorian. Isabela. Valeria. Mide. Micaela. Córdoba. Mía. Y por último, porque ya me voy. Santi. Alan. Emma. Ah, el Chava Veloz. El Pollo. Hola, hola. Y chao. Valeria. Aileen. Saludos. Saluditos. Cuídate mucho. Y chao, Mateo. Chao, Andy. Chao, Alan. Chao, Nora. Chao, David. Chao, Eddie. Chao, Diana. Chucky. Diana Chucky, no. Diana. Diana, ya. Chao, Diana. Adiós, Fabricio. Ya, chicos, ya me voy. Gracias a todos por el apoyo y gracias a Cherry por hacerse miembro a última hora. Muchas gracias. Chicos, les voy a enseñar este video que me hicieron por si acaso. Es con la IA. No se van a creer que soy esa bailando porque hay gente preguntando si soy esa que la que está bailando. Pero no soy esa. Mila, ¿estás acá? Voy a enseñar el video que me hizo Mila con la IA. Es que me dio mucha risa. Miren. No soy esa, por si acaso. Es IA. Es pura IA. Inteligencia artificial. Yo no bailo así. Y ya solo quería enseñarles eso para que tengan en claro. Y bueno, quisiera hacer un video así bailando. No, mentira. Es broma, es broma, es broma. A ver. Adiós, chicos. Ya me retiro. Cuídense mucho. Por cierto, ¿verdad? Lo de Doors. El creador de Doors dijo esto. Podemos ver si ha publicado algo. Creo que nada. No, no ha dicho nada. Lo único que ha dicho el creador de Doors es estos emojis. De que al parecer ya está haciendo algo. Ya están chambeando y que pronto va a haber actualización de Doors. Solo ha dicho eso. Ahora sí me retiro. Cuídense mucho. Ya me voy a ir a cenar. Bye, bye. Espero que tengan un buen inicio de semana. Espero que tengan un buen marzo. Y espero que tengan buenos días. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias por verme. Los amo un montón. Espero que les haya gustado este directo. Y que hayan aguantado conmigo hasta el final. ¿Quién aguantó conmigo hasta el final? Pongan yo en el chat. Los que hayan aguantado conmigo hasta tres horas de directo. Porque hace tiempo no se ha hecho un directo de tres horas en YouTube. Adiós. Adiós. Yo, yo. Dejen su marca. Dejen su huella acá en el directo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chicos. Cuídense. Buenas noches. Ya me voy. Muchas gracias por verme. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Cuídense. Déjenme les pongo música. La única música que puedo poner porque no tiene copyright. Ajá. Adiós. No, 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 no. Adiós. ¡Suscríbete!